Es el perfil que nos ofrece la televisión italiana, camino desde alto del Col de la Lombarda. Recuerden que una vez están llegando ya a la zona más baja del puerto que están descendiendo, se van a encontrar con un repecho importante y después otro descenso para empezar la ascensión a otro puerto de casi 20 kilómetros de recorrido de ascensión. Brutal, brutal, brutal la altimetría del día de hoy. Vemos a Miquel como constantemente, sigue comiendo y sigue pidiendo alimentos al equipo, sobre todo para poder afrontar esta parte. También es una manera de poder pedir información de cómo vienen los demás y vemos cómo el grupito ya se va acercando poco a él. El grupo de Movistar, de Tinkov, de Orica, de Loto LL Jumbo. Espectacular, está puesta en escena del equipo de Alejandro Verde con André Amador. Rafael Maica también muy valiente. Por fin hemos visto, al menos en este tramo de la etapa, a un muy valiente polaco. Rafael Maica con Nibali, con Jugelsi, con Kreisbeck, a rueda de Voxjungels. Carlos, están aquí todos en poquitos metros separados. Eso es, aquí no hay tiempo ni tregua para que ese miedo que pueda aparecer cuando hay una caída siga presente. Y él está negociando, sobre todo Kreisbeck, en esta etapa, esa sensación de ayer, que le impidió brillar con luz propia. Y vemos cómo está muy metido en carrera con muchas ganas y afrontando esta bajada trepidante que está haciendo el equipo de Movistar. Claro, claramente el Col de la Lombarda puede convertirse en el puerto más importante de esta jornada, Carlos. Veinte kilómetros, casi veinte de ascensión, diecinueve punto ocho kilómetros. Y el primer tramo es un duro inicio, con un desnivel del ocho punto siete por ciento durante los primeros siete kilómetros de ascensión. Así es, este todavía es mucho más constante que el otro puerto anterior y eso hace que el inicio vaya a ser realmente importante y donde seguramente veamos a un equipo bastaná. A reventar la carrera, Carlos. Eso es, intentar destrozar auténticamente a todos los corredores. No le queda otra salida, no le queda otra salida que Santana y Vinadio es cortido, explosivo, pero no tiene la longitud quizás necesaria para abrir diferencias importantes en la clasificación general. Miquel Nieve que va a ser alcanzado en breve por el grupo que viene por detrás y la maglerosa que está a 9-0-6. Lampre que también intenta sumarse a este fin de fiesta del G2 2016. Yo creo que es Diego Ullis. Diego Ullis que venía del grupo de delante, efectivamente ha sido alcanzado. Diego Ullis el italiano y aquí pasa Kreuzvik, pasa Rigoberto Urán, Jungels, Nivali, Chávez, Maica, Valverde y André Amador, y tirando André Amador el costarricense. También Maglia Rosa, destellido 2016. 26 segundos tan solo para Miquel Nieve. Otra curva para los de adelante y para los de atrás también. Este tramo en el que está ahora Miquel es el tramo quizás más complicado, ¿no? Es el inicio prácticamente de la subida por este lado o por el otro lado y es un tramo mucho más técnico, más rápido, en el que hay que afinar muy bien. Vemos también cómo los árboles han perdido ese verdecito, esas hojitas y tal o ese polvillo que hace que la carretera en esos tramos también patine mucho. Por lo tanto, hay que tenerlo muy muy en cuenta y hay que estar muy seguro en este tramo que es complicadísimo. Vean antes cómo Miquel Nieve estiraba muscularmente y aguardando rápidamente a los hombres que vienen por detrás. Y el grupo de la Maglia Rosa en este descenso rapidísimo con Amador, con Valverde, que siguen aquí siendo los que están tirando de este grupo, que sigue ahí enfilado en línea de a uno, con el Chávez, enganchado a él Vincenzo Nibali, acto seguido Bob Jungels y un Steven Kreisby que de momento está resistiendo a las mil maravillas. Con Valverde y con Amador. Aquí no hay fair play, la verdad es que está siendo un giro realmente bonito en el que, bueno, las circunstancias de carrera están ahí para todos. Hay momentos, hay la cara y la cruz que han sufrido todos y cada uno de los corredores y eso es lo que está haciendo, que esta carrera brille con luz propia desde el inicio hasta el final. André Amador, el costaricense, tira del corredor del equipo Tinkoff Saxo. 23 segundos para Miquel Nieve y esta velocidad que asume el gran grupo, el de la Maglia Rosa, les va a permitir bajar en breve de los 9 minutos de diferencia. 52 de meta, a 52 de meta, se está de nuevo rozando el mejor horario previsto para el día de hoy. Esta año cerquita de Sándal más Les Salvage, cuando lleguen a Sante, Tiende, Tine y a Dragón, va a empezar esa pequeña, pequeña tachuela orográfica que les va a conducir hacia la segunda parte del descenso que les va a llevar hasta Isola donde va a arrancar este puerto coloso del Col de la Lombarda, también de primera categoría. Es el perfil horrográfico del día de hoy, después paso por Isola a 2.006 metros y después la ascensión al Col de la Lombarda para entrar de nuevo en Italia, en la provincia de Cuneo, para afrontar la ascensión a Sándal Adivinadio. A 20 kilómetros de comenzar ya el Col de la Lombarda, todavía 20 kilómetros largos de bajada intensa, estrepidante y en esta parte final, la verdad es que va a ser de poner los pelos de punta a todos. Tiene que hacer explotar la carrera Astana, también tiene que intentarlo Alejandro Boverde, tiene la suerte Chávez de intentar hoy seguir la rueda de Deribali, esa va a ser su principal puesta en escena por parte del colombiano, Kanger, Dombrowski, Visconti, los que vienen a continuación, al igual que Atapuma, Foliforov y Reintalamae y los colombianos que sueñan, que sueñan con que Johan Esteban Chávez pueda ser el segundo colombiano en tan solo tres años en ganar el Giro. Después de conquistar a Nairo Quintal en 2014, el año pasado, victoria para el Depinto, para Alberto Contador. No cambian para nada esas posiciones con Kreisby, que siempre ahí, cerquita, muy cerquita, de Bob Jungels del Luxemburgués, que da otro paso más hacia delante para vestirse mañana en Turín, la maglia blanca de mejor joven, con diferencia. Carlos Verona es quinto en esa clasificación general, por lo cual también el equipo Ethics va a también presumir de ser de los mejores jóvenes de esta ronda rosa 2016. Miquel Nieve con tan solo 13 segundos, a 50 de meta, Pancarda de 50 últimos kilómetros, han ya consumido 84 exactamente. Y el equipo Tinkoff muy, muy valiente también, eh. Mazka ya tiene, como decíamos antes también, esa experiencia de conseguir ese podio prácticamente en la penúltima etapa y hoy va a darlo todo, ¿no? Yo creo que también todos son conscientes de que Chávez en esa parte final, después de haber ido también en todo ese tramo a rueda de su compañero Rubén Plaza y de Scarponi, que hicieron un trabajo sensacional tanto para él como para Vincenzo Nibali, pues pasó por esa dificultad, ¿no? Entonces, hoy, aunque va con esa maglia rosa, todos son conscientes de que tampoco estaba fino, fino al 100%, y eso les motiva de cara, sobre todo, a intentar o a tener este tipo de actitud que están teniendo, o que han tenido ya en la subida, al final de la subida de la Bonet, que están teniendo en la bajada, y que van a tener con esa continuidad en la Lombarda, que como decías tú, a Maz va a ser un puerto muy rápido y el más decisivo de este giro de Italia. Sin lugar a dudas, Carlos, aquí tiene que definirse la general, pensando ya mañana en Turín. Quien no lo consiga no tendrá más oportunidades a no mediar una sorpresa más que mayúscula mañana en el recorrido final. Camino de Turín, en el norte de Italia, 8.50 sigue el grupo de la maglia rosa, a un también ritmo altísimo, ya rebajando segundo a segundo, Reint Alamay con Dario Nata Puma, con Joey Dombrowski, con Alexander Foliforov, con Tannen Kanger y con Giovanni Visconti, que están ya cerquita, creo que de Miquel Nieve, muy cerquita tienen que estar, aquí le tienen ya, le acaban de alcanzar, con siete en cabeza de carrera, y ahora afrontar los últimos minutos de descenso, y la ascensión al Col de la Lombarda, que va a arrancar en Isola, la localidad de Isola, donde está el segundo sprint intermedio con bonificaciones, tres, dos y un segundo respectivamente. Ahora mismo ya están en este tramo de esos dos kilómetros más o menos de falso llano, y luego tienen ya los últimos 13 kilómetros que le van a conducir hasta el comienzo del puerto. Están en Santetien de Tine y en Dragon, están cerquita de estas dos pequeñas localidades, montañosas, aquí ya son los siete integrantes, con de nuevo Alexander Foliforov, una ventaja importante, 8'45", 8'45", sobre el grupo de Johan Esteban Chávez, pasa con esa diferencia, de momento una diferencia importante, más que notable, en favor de estos siete fugados de momento. Puede ser un puerto también larguísimo, al igual que el anterior, de los más largos de la presente edición, van a coronarlo a 2.350 metros de altitud. Están bajando de los 2.715 del Col de la Bonet a los 865 de Isola, en ese desnivel brutal que les va a plantear este descenso también, que está ya acercándose a la parte final del mismo, de 2.715 en el Col de la Bonet, a los 865 metros de Isola. Están ahora más o menos a unos 1.100, 1.160 metros de altitud, sobre el nivel del mar aproximadamente. Con Alexander Foliforov, del equipo Gazprom-Rusvelo, tirando del Estonio Reintalamae, buena presencia del país de Estonia, con Reintalamae y con Tanel Kanger. Al fondo aparecía Tanel Kanger, un poquito más adelante, el colombiano Darwin Atapuma. Vemos que son curvas aquí un poquito más, son curvas de momento buenas, pero no tienen demasiada visibilidad, ¿no? Y eso hace que muchas veces también tengas duda de lo que te vas a encontrar al salir de la curva, por lo tanto, los torradores tienen que ir siempre con un poquito más de precaución. Aquí Enrico Bataglin, por parte de Movistar, pueden ver a Andréi Amador, aquí cerrando el grupo en este terreno de descenso, se reestructuran los equipos en esta bajada, una vez coronado el Col de la Bonet, ya preparándose para la gran betalla, para la baldad final de este Giro 2016. Y aquí Andréi intentando pues también coger algo de agua en este tramo un poquito, ya han visto que Kraiswick, sobre todo, se defendía bien en este tramo, hemos visto aquí como sus compañeros también han pasado hacia adelante, intentando sobre todo protegerle, darle tranquilidad y sobre todo transmitirle seguridad, ¿no? Para que él pues lo pueda afrontar con menos estrés y con menos tensión de lo que podría ser en otro momento. Esa complicación orográfica en este falso llano por el que atravesan los siete fugados, con Dombrowski, cerrando con Giovanni Visconti, hombre que ha estado también muy cerquita de las victorias de tapa en este Giro, no lo ha conseguido, pero en cualquier caso, chapó para este italiano Giovanni Visconti, chapó para el dorsal 129 del Giro, con Darwin Atatune, con Daniel Kanger, aquí tiene representación Valverde, tiene un compañero Vincenzo Aníbali, y tiene un compañero Rigoberto Urán, de la mano de este hombre, del americano Joey Dombrowski, que está cerrando un final de Giro d'Italia, pese a su juventud, también muy, muy bonito. Muy bonito, gente que se ha destapado en este Giro, como Carlos Verona, como Joey Dombrowski, como muchos otros jóvenes corredores. Hoy también no podemos ver aquí delante a Doménico Pocho Vivo, que también ha demostrado que en las etapas montañosas importantes no ha estado entre los mejores, ya habíamos visto un par de momentos en los que ha reaccionado, pero no ha estado al 100% casi de su forma física, Carlos. Sí, le ha costado especialmente, no ha terminado de encontrar ese pedaleo, ese confort que necesita para cambiar, para hacer esos cambios de ritmo que él nos tiene habituados. Es un corredor que ha sufrido también, el perder a un corredor importante, como Jean Cristóbal pegó en el inicio prácticamente del Giro d'Italia, pues también como que desorganiza un poco la estructura del equipo, y bueno, hay equipos que se organizan mucho más rápido, que no pierden esa moral y ese objetivo con el que vienen, y otros pues les cuesta un poquito más. Pasa Giovanni Visconti, aquí pueden ver al americano Joe Dombrowski, con Alexander Foliforov, siguen alimentándose, están corriendo de forma muy inteligente, hace lo mismo lo propio Giovanni Visconti, Daniel Kanger, que también no estuvo al 100% en la primera semana, pero que en la segunda o la tercera ha sido el mejor. Aquí pueden ver con el dorsal 62 a Gianluca Vambrilla, el equipo Ethics Quick Step. Está intentando volver al grupito de cabeza, es un corredor que baja muy bien, y tampoco tenemos referencia del tiempo que ha perdido en la cima, pero bueno, seguramente que se esté aproximando a ellos, y de hecho pues la cámara lo ha visto y nos lo está mostrando. El italiano que va a intentar ser el octavo en conformar la fuga, que está a 45 de meta, a 45 de meta, cierra Miquel Nieve, que ha coronado y que desde el momento insistimos de forma feliz, el líder virtual de la montaña, este terreno de falso llano, que les va a conducir a otra zona rápida de descenso, antes de llegar a Isola, a 865 metros de altitud, cargando bidones, Alexander Foliforov, Vambrilla que está a 1-0-1, de este grupo importante de unidades, y la Maglia Rosa 8-52, equipo de Mera del italiano, que también ha brillado durante la práctica totalidad del giro, el corredor de equipo Etics Quick Step. Ganar la etapa del esterrato, vestir la Maglia Rosa, mantenerla después de la contra del O, y luego, siendo Maglia Rosa, trabajar en beneficio de su compañero, y ayudarla a conseguirla, yo creo que un 10 se ha estapado un corredor importante, y que ha brillado también con luz propia a lo largo de esta carrera. Equipo Etics, que ha sido de los que ha perdido más unidades, a David de la Cruz, a Marcel Kittel, a Fabio Sabatini, pero que aquí cuenta con Gianluca Vambrilla. Y que ha estado presente en todas las etapas, yo creo que prácticamente en todas las escapadas, y la victoria que consiguió todavía Trenti, con tercero Vambrilla también, que le hicieron un poco la cama a Moreno Moser, yo creo que, bueno, el equipo Etics ha brillado desde el inicio, y está brillando hasta el final. Marcel Kittel, el ganador de dos etapas, con Vambrilla, jugado en diversas etapas, con también Mateo Trentin, dos fugas para el italiano, con Lucas Wisniewski, que también ha estado siendo protagonista de alguna que otra fuga. Aquí pueden ver al grupo de la Maglia Rosa, ahora 9-0-4. 9-0-4, había mucha diferencia, tirando Alejandro Valverde con Bob Jungels, y a continuación Steven Kreisberg, que es el quinto hombre, por delante de Johan Esteban Chávez, con Vincenzo Aníbali, a 50 de meta, y 6 kilómetros de diferencia, entre la cabeza de carrera, y el grupo de la Maglia Rosa, 6 kilómetros exactamente. Cerrando este grupo, cabecero, está enfiladísimo, enfiladísimo en esta carretera, que se estrecha parcialmente, Van Brilla, buen ritmo para el italiano, vamos a ver si puede enlazar, está tan solo 40 segundos a 39, ahora, Gianluca Van Brilla. Creo que tiene que estar, quizás, incluso más cerca. Sí, porque no creo que, a 35 segundos, se hayan parado también, a los coches de equipo. Y ahora repasaba resultados de Van Brilla, fue quinto en Praia Mare, primero en Arezzo, y tercero en Pinerolo, con lo cual, arrancó muy bien, y está acabando también muy bien, Carlos, ¿eh? Sí, es un corredor que se ha mantenido, muy bien a lo largo de Italia, ha sabido estar, prácticamente, en todos los momentos importantes, y hoy, pues, bueno, la verdad es que ha dado con, con seis corredores, o siete corredores, que, que están muy fuertes, y que, que bueno, pues que se lo han puesto muy complicado, sobre todo en esa ascensión a la Bonet, le ha impedido estar con ellos, pero está luchando por llegar a ellos de nuevo, por lo tanto, está a un grandísimo nivel. Ya no, una de las pruebas de la Challenge a Mallorca, y después conquistó, la victoria más importante, de su palmarés, en este giro, al imponerse, en la octava etapa, entre Foligno y Arezzo, de 186 kilómetros, André Amador, poniendo en práctica, todas sus cualidades, aquí el corredor costarricense, con Valverde, con Bob Jungels, y con Steven Kreuzberg. Y al frente del pelotón con Nibali, con cinco unidades del equipo Astana, con Rigor Turán. Y le veíamos un gesto a André Amador, que le hacía Alejandro, vamos para allá, pero Alejandro le decía, dice, tranquilo, que aquí ahora mismo ya nosotros, sería hacer un desgaste muy grande, y que no merece la pena, porque bueno, es una carretera mucho más amplia, ya están en un tramo mucho más, accesible para todos, y bueno, pues serán otros corredores ahora mismo, los que tengan que hacer la carrera más dura, porque ellos, han agotado ya, toda su artillería, sobre todo para intentar esta, esta apuesta. Imágenes del grupo Cabecero, con 34 segundos sobre, Bambrila, Kanger, Dombrowski, Visconti, Atafuma, Foliforov, Taramae, todavía en terreno de descenso, rápidamente conduciéndose, conduciéndose hacia Isola, van a arrancar la ascensión, cuando resten, 30.9 kilómetros, con Alejandro Moverde, con lo cual, coge cuerpo la fuga, lo tienen muy bien, los fugados, para ganar, la etapa, diferentes objetivos, victoria de etapa por delante, y por detrás, objetivo capital, el salir hoy, de Rosa, en Santana Divinario, con Gianluca Bambrila, el perseguidor. Le damos a Gianluca, que los tiene allí, al fondo, de ahí algún cochecito ya, de los que preceden, al grupo de escapados, está intentando, entrar ya, en este tramito, en estos últimos 10 kilómetros, que tienen, antes de comenzar ya, lo que es el puerto decisivo, de este giro de Italia. Se redefinen los equipos, pasa, a G2R, la mundial, por la parte izquierda, vean aquí, en esta imagen repetida, como se desembaraza, de los periódicos, Alejandro Valverde, con por parte del equipo, G2R, Mateo Montagut, y otro buen escalador, y esa broma del murciano, esa broma del murciano, hay que sacarse, la tensión de encima. Está disfrutando del giro, ha conseguido ese objetivo, que era ganar la etapa, y hoy, si puede sacar algo más, va a estar feliz, y si no, lo va a estar igual, porque va a luchar, hasta el último momento. Efectivamente, Bambrila ya, cerquita, cerquita, de Foliforov, de Visconti, de Dombrovski, de Talamae, de Atapuma, que aparece a continuación, y la victoria, que puede estar, en manos de estos fugados, que ven como la diferencia, empieza a incrementarse, a G2R la mundial, que por fin aparece aquí, el equipo dirigido, por Arturas Kasputis, que aparece por delante, en el pelotón, vamos a ver si es otro equipo, que intenta, endurecer la carrera, en el día de hoy, con Mateo Montaguti, también pasa por ser, decimos un hombre, que sube francamente, bien estos puertos largos, y continuamente regulares, 40 meta, para los fugados, no hay tiempo, para que se relaje, absolutamente nadie, veíamos aquí, el momento de relax, Alejandro le da tiempo, al leer ese periódico, y como van a arrancar, los dos corredores del AG2R, por el lado izquierdo, les tiene, les tiene ya, les tiene muy cerquita, Gianluca Bambrila, lo cual va a ganar fuerza, va a ganar piernas, la fuga de la jornada, están ahora, unos 1200 metros de altitud, bajando el terreno, bajando la altitud, camino de Isola, nos quedan dos puertos, uno de primera, y otro de tercera, el punto final, que esfuerzo está haciendo, Gianluca Bambrila, para poder llegar a, a la cola de este grupito, y va a tener muy poquitos kilómetros, para poder recuperar algo de fuerzas, después de este gran esfuerzo, que está haciendo, para poder, conseguir estar ahí con ellos, Carlos, con Ames Churruca, por parte del equipo, Orica Grinech, aquí, también, se está dejando ver, el corredor, del equipo, de Johan Esteban Chávez, una pieza también importante, en este terreno, de aproximación, al puerto, del Col de la Lombarda, otro español, que quiere ser hoy, pieza fundamental, de cara, a su jefe de filas, Ames Churruca, se ha visto, que ahora mismo, pues no había nadie, ¿no? ya que quisiese tomar un poquito, ese relevo, que ha dejado el equipo Movistar, y bueno, pues a ellos se interesa, mantener sobre todo, un ritmo, que bueno, pues que permita, que su corredor, Esteban Chávez, pues vaya dando pedales, que no haya cambios, de ritmo bruscos, que bueno, pues que te puedan pasar, una mala jugada, sobre todo, porque cuando te relajas, un poquito, después de, o sea, haces un esfuerzo grande, te relajas un poco, llega el cansancio, y ponerte otra vez en marcha, siempre es complicado, por lo tanto, creo que es importante, mantener esa velocidad, el equipo Orica, cuenta con varios corredores, entre ellos, Amed Churruca, y bueno, yo creo que está haciendo, una etapa sensacional, de nuevo hoy. Como sensacional, la etapa de Giovanni Visconti, de Alexander Foliforov, de Joe Dombrowski, que habla, con el coche, de su director deportivo, para saber, cómo está yendo exactamente, la etapa, con Reyn Taramae, con Darwineta Puma, y con Tanel Kangert, el estonio, del equipo Astana, con Miquel Nieve, y con Giovanni Visconti, muchas nacionalidades, representadas aquí, en cabeza de carrera, con 9-0-2, Bambrile, que está ahora, tan solo 13 segundos, AG2R, Orica Green Age, Bob Jungels, que está en todas, se está metiendo en todas, Bob Jungels, el equipo Trek, también, apareciendo por fin, en estas primeras plazas, de la etapa, y Bob, que está, súper convencido, de que, Aguña terminará, ganando una, una grande, la verdad, es que, es un corredor muy joven, y que, bueno, lo está haciendo, francamente, bien, ¿no? Pero, muchas veces me sorprende, que los corredores jóvenes, cada vez más, tengan tan claro, las cosas, ¿no? En ese sentido, creo que está brillando, que está a un buen nivel, el conseguir estar, de Maglia Rosa, en el Giro Italia, creo que es realmente importante, te pone un poco, de escaparate, ¿no? Te hace, como brillar, de una manera diferente, y bueno, él se lo ha cogido, muy, muy a pecho, y bueno, vamos a ver, lo que es capaz de hacer, este corredor, de aquí en un futuro, pero bueno, está brillando, y estas etapas también, los puertos son mucho más, las pendientes son mucho más estables, no son tan duras, como eran los Dolomitas, que es donde realmente sufrió, y, y bueno, se está defendiendo, como decía, muy bien. Llega ya, Januka Van Brila, a los pies, de la fuga del día de hoy, les va a dar alcance, y en relación a Bob Jung, es que tiene que apuntar, que él ha dicho, que está encontrando, ese buen pedaleo, ese buen ritmo, esa consistencia, un ritmo muy sólido, y que hoy, también, quería plantearles, claramente, batalla, a los jefes, de la clasificación general, y lo hemos visto, y lo hemos visto, de hecho, de salida, metiéndose en cortes, con Alejandro Valverde, estando muy, muy atento, ¿no? veíamos que todos los corredores importantes, prácticamente, han hecho rodillos, hoy, antes de la carrera, o sea, que han tenido que calentar un poquito, como si, de uno a contrario, se tratase. ayer, de hecho, él explicó en Meta, que en una buena parte de la etapa, había viento favorable, viento de culo, viento trasero, y que él estimaba, incluso, que se había alcanzado, una velocidad que alcanzaba, los 105 kilómetros por hora, según estimó, el propio Bob Jungels, en buena parte del final, de esa decimonovena etapa, con esa abstención final a Rizul, 105 por hora. Ahí es nada, estos ciclistas de hoy en día, las bicicletas que tenemos, o que tienen... Sois de otra pasta, Carlos. Sí, yo he visto algún corredor como Cancelara, o Stuart O'Grady, que también baja muy bien, o propio Toro Hussov, que han llegado a conseguir velocidades, de ponerse los pelos de punta, de 125, de 130 kilómetros por hora, en puertos realmente largos, como tipo de Suiza, Simplon, todo este tipo de puertos, que son carreteras anchas, prácticamente línea recta, con muchos tramos de túneles, que te protegen un poquito también del viento, tirarse para abajo, y decir, bueno, esto está solo al alcance de unos poquitos. Giovanni Visconti, con José Luis Jaime Nena, el hombre que le acompaña al volante, a este impresionante ciclista italiano, Giovanni Visconti, están a 36.3 de la meta, y acercándose rápidamente a Isola, estamos cerquita, Carlos, de empezar la ascensión, al call de la Lombarda, el último coloso alpino, antes de entrar en Italia, en la provincia de Cuneo. Hemos visto como todos los corredores se han alimentado, se han hidratado, prácticamente todos tienen los deberes hechos a esta parte final, y aquí vemos a ver una batalla realmente bonita, como la que hemos visto cada día, en este Giro de Italia, el equipo Movistar ha hecho el primer trabajo, ese primer bloque de la etapa, utilizando a sus corredores muy bien, han intentado poner dificultades tanto en la subida como en la bajada, no han conseguido al 100% su objetivo, pero sí es lo suficientemente positivo, como para que todos los corredores se hayan tenido que exigir un poquito más, y sobre todo que en esta parte final de la carrera pues le pueda pasar factura a alguno de ellos y que veamos esos movimientos y esos cambios en la clasificación y sobre todo que nos beneficien. Un español por delante, Miquel Nieve, y aquí al frente del gran grupo, dos españoles como Ames Churruca, y como Carlos Verona, con Diego Ulisse también atiento, con Movistar, con Orica Grinec, con AG2R, con Astana, y con el resto de formaciones a 35 de meta, 9'35 del grupo del que está tirando ahora el estonio, Daniel Kanger, terreno todavía de descenso, claramente de bajada para los jugados, con Joey Dombrowski, que coge fuerzas, velocidad que supera la mejor media, Carlos acercándose a los 33 kilómetros por hora, superando en casi un kilómetro el promedio más alto en cuanto a velocidad. La verdad es que van en moto, esto es como MotoGP, esto es el tope de la categoría, y aquí en estos días no hay excusa, y sobre todo todos los corredores intentan aprovechar esos últimos cartuchos que tienen para dar los últimos tiros, y si dan en la diana, pues mucho mejor. ¿Cuánto calculas que puede llegar a tardar en subir el gol de la lombar de casi 20 kilómetros? Pues un puerto de este tipo se puede tardar unos 40 a 45 minutos. Fácil, ¿no? Sí. Joey Dombrowski, que va cargando las pilas, el corredor americano. Depende mucho de cómo se lo tomen los equipos, pero vamos, si se presume batalla como la que tiene que haber, porque sobre todo Vincenzo Nibali, se le ve con un pedaleo alegre, se le ve, después de la etapa de ayer, muy motivado, al equipo de nuevo convencido convencido de esa oportunidad que, bueno, que apareció, y eso pues va a hacer que el equipo Astana, que ha sido quizás el equipo más fuerte en la montaña, porque posiblemente marque más la diferencia, pues tenga la capacidad de romperla, y de sobre todo poner en apuros a todos los corredores. Ayer se emocionó, a Nibali, y aquí lo pueden ver, se emocionó muchísimo en la meta, Henry Soule, dejó atrás esos momentos complicados en cuanto a las críticas, pasó un control sanguíneo para ver si tenía algún problema físico, parece que todo está yendo francamente bien, dio un revolcón importante a la clasificación general, de hecho es un hombre que en las últimas temporadas ya ha protagonizado recuperaciones tremendamente buenas, el jefe de filas del equipo Astana, podemos recordar pues intervenciones muy importantes por parte de Vincenzo Nibali, y que hoy va a intentar pues dar ese paso definitivo, buscando, recordar por ejemplo esa recuperación con Chris Froome en la Tirreno Adriático, también esa recuperación después de ser expulsado de la Vuelta a España en Caminito del Rey, para después acabar ganando el Lombardía a finales de la temporada pasada, y hoy va a tener un equipo muy fuerte de cara a luchar con Johan Esteban Chávez, el colombiano, en este puerto de primera categoría, Darío Unata Puma, Miquel Nieve, Giovanni Visconti, Tanel Canger, Maximo Ford, Alexander Foliforov, Joy Dombrowski, y el último en llegar, el italiano, Gianluca Vambrilla. Leemos cómo aprovecha este tramito de falsa bajada yendo ahí a rueda de sus compañeros, hacer algún tipo de estiramiento para relajar sobre todo toda la musculatura trasera de las piernas, los escritiviales, los gemelos, y la parte baja de la espalda, la zona lumbar. Ahmed Sochurruca y Rubén Plaza aquí al frente del grupo con Alejandro Valverde, que está con su compañero en la formación, y con Nibali, todos están comiendo, están comiendo en este terreno que les va a llevar a la fiesta final de esta etapa reina en los Alpes, italianos y franceses del Giro 2016. 9.45, rozando una vez más los 10 minutos, los fugados. Canger, Nieve, Atacuma, Dombrowski, Taramé, Foliforov, Visconti, Vambrilla. Esta parte buscando siempre el sur del norte del país, de Italia, y Vambrilla que se ha salido finalmente con la suya y va a ser un hombre también importante en esta ascensión que se nos avecina en apenas muy poquitos kilómetros, muy poquitos kilómetros, Carlos. Ya están a menos de un kilómetro, estamos llegando a Isola y a partir de aquí se gira ya hacia la izquierda y ya pues se empieza a subir ya el col de la Lombarda. Que recordamos que el inicio es realmente... Duro, duro, eh. Eso es, las primeras rampas están algunas de ellas al 11,2, 8, 8,8, 10,5, 9,5, prácticamente así los primeros 7 kilómetros. Luego ya es una pendiente un poquito más suave, la media de ese segundo tramo es alrededor del 6,3% y el final de nuevo es otra vez duro por encima del 7,6%. Los últimos 4 kilómetros y 400 metros son al 7,6%, incluyendo secciones entre el 8 y el 10%, muy cerquita de la cumbre. Ya cerquita de esta localidad de Isola donde va a arrancar este puerto que va a sentenciar la suerte de todo el mundo. Aquí no se va a librar nadie de la batalla final. Y el pelotón que va a arrancar a más o menos 10 minutos estamos al 31 de meta. Carlos, llega la hora de la verdad, el examen definitivo. Así es, aquí tenemos ya el punto calentito, calentito de la carrera y poco a poco según se vaya acercando el grupo de favoritos pues empezaremos a ver cómo se incrementa de nuevo esa velocidad y cuál es la actitud de los equipos importantes para este final de carrera. Primer bloque de casi 7 kilómetros al 8,7% de desnivel. Estas franjas marcadas de color rojo en el libro de ruta y a primeras rampas. Hay una primera rampa cortita, cortita en esta primera parte del 11,2%. Dombrowski, Taramae, Poliforov, Atapuma, todos compactos en este primer contacto con el puerto de primera, el puerto de la cole de la Lombarda. Otro coloso alpino, Carlos por delante, muchos intereses por detrás, todavía más intereses. Así es, tenemos por aquí delante la victoria de etapa que hay algún corredor aquí que la está buscando con muchísimo ahínco y con muchísimas ganas y luego pues esa posibilidad de que Miquel Nieve en el día de hoy pues consiga pues esos puntos suficientes como para poder optar o conseguir esa maglia azurra mañana en Turín. Carlos, nos metemos más o menos en la última hora de carrera sabiendo quién va a ganar la etapa y esperando saber quién va a ser la maglia rosa hoy en Santana Divinadio. Giovanni Visconti con Joey Dombrowski buscando el ritmo también Dario y una tapuma al igual que el estonio Reyn Talamae Visconti mira hacia atrás tiene buenas sensaciones el italiano del equipo Movistar Dombrowski es un rival muy peligroso Reyn Talamae Alexander Foliforov vamos a ver el papel que adopta Miquel Nieve ahí se abre un poquito de hueco Carlos cuatro por delante y cuatro por detrás así es vemos a Visconti intentando pues hacer más o menos lo ha hecho Miquel Nieve en la subida anterior buscar un poquito pues que le dejen ese huequecito que le permita apretar y que el corredor que le precede pues empiece a buscar a otros corredores para que sea el que cierre ese hueco entonces hemos visto esa situación Visconti tiene muchas ganas de conseguir esa victoria de etapa para él es realmente importante y con diez minutos de diferencia pues tácticas a estas alturas tanto él como Tanel que eran dos corredores que podían ofrecer otro tipo de movimientos si el col de la boneta hubiese sido de otra manera pues a estas alturas yo creo que todos los que están aquí van a luchar y tienen libertad total para poder conseguir esa victoria para arrancar no está nada mal estas rampas que incluso llegan al 11.2% mira hacia atrás Alexander Foliforov pendiente de cualquier operación ambiciosa el americano Joey Dombrowski arranca este col de la lombarda de primera categoría con un desnivel de 1482 metros en total son las 4 y 5 a las 5 más o menos sabremos quién es el virtual ganador de este Giro de Italia 2016 ya dejando atrás Isola esta localidad en los Alpes Marítimos con esta población de tan solo 770 habitantes con este resor de esquí Isola 2000 metros el pelotón Koname Churruca pasa también Movistar pasa Orica Green Age pasa también el equipo Astana y los coches de los directores deportivos turno para los Maylots que vemos por penúltima jornada consecutiva así es en Santana Divinadio punto final de esta vigésimo etapa y penúltima de la Carrera Rosa Giovanni Visconti que no abandona la primera plaza resiste Miquel Nieve sufriendo también la cola aquí le pueden ver el último integrante de la fuga vamos a ver Visconti Dombrowski Taramae Foliforov Shofirno Kanger Miquel Nieve Darwin Atapuma y aquí Vincenzo Nibali oteando cualquier sensación de los rivales mucha mucha tensión mucha concentración en juego nada más y nada menos que un giro de Italia ganador en 2013 Giovanni Visconti por delante tiene Stefano Pirazzi arranca el americano Joey Dombrowski y Miquel Nieve que suce más de la cuenta Carlos así le estamos viendo aquí sufrir ha hecho una subida la abonete increíble pero aquí lo está pasando mal en esta parte inicial con estos cambios de ritmo que están haciendo los corredores y Dombrowski que tiene muy buenas piernas al inicio de esta subida arranca el americano el compañero de Rigoberto Urán en el equipo Cannondale Pro Cycling Team este corredor de 25 años que también ha sido protagonista en Alpe fue exactamente octavo y que estuvo cerquita de los mejores Amet Churruca tirando por parte del equipo Orica Green Edge a 35 de meta el pelotón están ya a 10-20 y cerquita ya de la ascensión Carlos al col de la lombarda están ya prácticamente a 4 kilómetros del inicio de la subida veíamos a Vincenzo como bien decía Samad hablando y buscando un poquito sus compañeros y al resto de corredores y sobre todo preparando la táctica que van a afrontar pues inmediatamente arranca Darwin a Tapuma con Visconti con Foliforov el colombiano que va en busca del americano y lo va a acabar consiguiendo muchas muchas batallas empieza el calentón final empieza la suerte final del giro Dombrowski y a Tapuma cabeza de competición Giovanni Visconti es el tercero primera curva importante con el italiano intentando coger el ritmo al igual que Alexander Foliforov y a Tapuma está haciendo una etapa increíble hoy está demostrando tener unas piernas muy muy buenas es el corredor que ha impedido que Miquel Nieve consiguiese más tiempo a lo largo de la subida de Labonet ha sido quizás el detonante para que se desgranase mucho más ese grupo y le hemos visto al inicio pues cogiendo algo de alimento algo de agua sobre todo para afrontar esta penúltima subida del giro de Italia repetimos primer tramo de 7.000 metros al 8.7% en esta exigencia después se suaviza un poquitín solo un poquitín un tramo de 8 kilómetros y medio al 6.3% y los últimos 4.5% al 7.6% cerrando el costarricense André Amador en el grupo de la Maglia Rosa 28.9% los fugados de la meta en Santana Divinario hablando con José Luis Jaime Arena el corredor costarricense líder también del giro 2016 Conchente García Costa ahora el otro director deportivo del equipo telefónico con Nibali buscando la complicidad de Miquel Scarponi que cara la de Nibali que cara sabe lo que está en juego el dorsal 11 del giro que ayer fue el mejor en Rizul en Francia vean como Ames Churruca obliga mucho a esa cabeza del pelotón con Nibali y por detrás Valverde Kreuzbic y Chávez con Maxime Monfort también con Constantin y creo que es uno de los que está también colocado aquí en la cabeza del pelotón Domenico Pochovío por parte del equipo AG2 Serla Mundial Valverde aquí cerquita de André Zeitz con honor cerquita y ahí vamos a ver si Visconti acaba de enlazar con Joy Dombrowski y con Dalvin Atapuma está cerquita el italiano muy cerquita se está defendiendo está intentando minimizar esa diferencia sobre todo como un corredor como Atapuma que tiene ese cambio de ritmo tan agresivo tan brusco pues le ha costado un inicio a Visconti pero él está subiendo ahí al trantran poco a poco llegando a ellos lo que pasa que Dombrowski también está hoy muy muy fuerte y está demostrando que está comenzando esta subida de una manera muy 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 seria ya lo demostró en Alpe Dissiussi este joven integrante del equipo Cannondale el equipo cuyo máximo responsable es Jonathan Bauters y le cuesta a Visconti le cuesta le cuesta a pesar de que intenta ahí de una y otra manera enlazar con Dalvin Atapuma y con Joy Dombrowski el americano que está llevando el peso fundamental en este primer ataque importante en estas rampas durísimas en este primer bloque más que exigente de esta ascensión al Col de la Lombarda con Dombrowski con Atapuma con Miquel Nieve que ha roto ya sus opciones de enlazar con Atapuma y con Joy Dombrowski y también con Giovanni Visconti tres hombres por delante el resto ya prácticamente cortados y el pelotón ya a los pies del Col de la Lombarda a los pies Carlos así es están ya muy muy cerquita y a partir de aquí ya la tensión empieza a subir todos los corredores empiezan ya a ver las cosas de una manera muy diferente el equipo Astana está muy cerquita de la cabeza veíamos a Vincenzo Nibali concentrado serio pensativo y eso pues da mucho que mucho juego sobre todo para ver algo realmente bonito en esta penúltima ascensión ascensión van a empezar a subir a más de 10 minutos a 10 minutos largos y el papel de los restantes ciclistas del equipo Orica Green Age aquí está Rubén Plaza está Sven Taff está Michael Hepburn está Sam Webley y por parte de Astana que está casi el bloque al completo la formación de Vincenzo Nibali grupo todavía numeroso aquí también en cabeza del grupo de la Maglia Rosa con Diego Ulissi por parte del equipo Lampre y por delante no tiene que estar pasando nada ya que nos siguen dando imágenes del pelotón tirado por Amets Churruca el corredor español del equipo Orica Greenwich con Rubén Plaza que es el que viene a continuación con AG2R valiente el equipo de Pocho Vivo Carlos empieza la batalla así es de momento falsa calma como ha visto el inicio de esta etapa el inicio ha sido tranquilo hasta que Miquel Nieve ha detonado con su ataque y han empezado la batalla continua pues eso con diferentes escarceos por parte de todos los corredores primera rampa imponente del 11.2% en cuanto pase en esta primera curva aparece Miquel Scarponi aparece el cuerpo gigantesco de Rubén Plaza Diego Ulissi atento también al igual que Nibali y por delante aquí podemos ver a Reyn Talamay a Tanel Kangert Alexander Foliforov y a Miquel Nieve y por delante están los dos de antes que son Joey Dombrowski Dale Uneta Puma y a continuación Giovanni Visconti los ocho que enlazaban cabeza de carrera que están llevando a cabo esta batalla abierta en tres frentes claramente posicionados arranca el puerto del col de la lombarda la cola del pelotón con Damiano Cúnego que ya tiene consciente es consciente de que va a perder esa magra el zurra de momento aquí calma tensa calma calma muy evidente en el pelotón pero con muchísimos nervios Nibali que pone a dos hombres por delante para trabajar en su favor Lampre con también tres unidades y Orica con dos con Aves Churruac y con Rubén Plaza y vemos como a Visconti le está costando reducir esos metros que tiene desventaja con estos dos corredores se acercan algún tramito en otros pierde un poquito la distancia pero está costando muchísimo el poder acercarse yo creo que también él lo está haciendo a su ritmo no se está cebando por intentar llegar a su rueda y que esos esfuerzos al final te pasen una mala jugada en la parte final y bueno vemos como poco a poco se acerca pero de repente pasa a Tapuma le acelera Dobrowski tampoco se hacía mucho de su compañero y bueno y eso hace que esas dudas pues le está ayudando también a Visconti e ir a su ritmito y acercarse y finalmente poderlos coger como estamos viendo ahora prácticamente además estos largos puertos de una distancia de casi 20 kilómetros son buenos positivos para Giovanni Visconti hombre que también tiene mucha explosividad y que lo está demostrando al alcanzar al colombiano Darguna Tapuma y al americano Joey Dombrowski tres hombres rampas del 9.6% en cabeza de carrera Tapuma Visconti y Dombrowski tira el colombiano se coloca rueda del colombiano Giovanni Visconti el pelotón el pelotón a 10.19 a 10.18 y de aumento el equipo Tinkoff y el equipo Orica Greenwich el equipo Lambre aquí apareciendo con Aníbali acto seguido ya muchos hombres con entre ellos Damiano Cunic ya perdiendo el enlace con la cola del gran grupo así es estamos esperando viendo un poquito expectantes ¿no? de cara a qué es lo que puede pasar y vemos a un equipo Astana que bueno es la diferencia entre Vincenzo Níbali y Esteban Chávez no es muy alta por lo tanto también con esa bonificación en la línea de meta y esperar al momento justo para poder lanzar un ataque un poquito un poco más explosivo y no estar mucho tiempo ahí en la cabeza haciendo desgasta a todos tus compañeros pues a lo mejor puede ser su segunda opción ¿no? también todo el mundo está esperando a ver qué es lo que hacen ellos y ellos quizás están esperando un poquito a ver qué es lo que hacen los demás y quién realmente tiene ganas en el día de hoy qué imagen tan bonita Níbali Chávez Kreisberg a continuación Maika por delante Jungels por detrás Rigoberto Urán Miquel Scarponi están todos con Johan Esteban Chávez que le sigue la rueda atentamente a Vincenzo Níbali Scarponi está muy cerquita Kreisberg está muy entero al menos así da a entender el corredor holandés del equipo Loto en el Ejumbo y los tres Atapuma Visconti Dombrowski con 10'35 sobre el grupo de Johan Esteban Chávez de momento Carlos expectantes no nos queda otra No, no nosotros de aquí tenemos que empujar a los nuestros para arriba para que lleguen lo más pronto posible pero es una situación muy tensa sobre todo porque estamos al final de Italia y cometer un error a estas alturas te puede sacar del podio y te puede dar ventaja a otros corredores que a día de hoy a lo mejor no se lo esperaban por lo tanto hay que ser muy cauto a la hora de tomar una decisión y sobre todo cuando arrancar porque las diferencias entre los importantes siguen siendo pequeñas con la dureza de esta etapa porque ya tenemos que recordar que hemos subido dos puertos que han estado los corredores más de una hora y media ya escalando tienen aquí delante de ellos prácticamente otros 45 minutos los corredores después de esta etapa van a estar alrededor de dos horas y media al máximo nivel subiendo por encima de esas 170 a 180 pulsaciones y eso hace que bueno pues que sea complicado también en estas dos subidas iniciales los corredores han visto un poco cuáles son sus sensaciones y cómo están y nosotros desde aquí tenemos capacidad de valorar lo que estamos viendo pero no tenemos capacidad de valorar lo que ellos están sintiendo entonces vamos a esperar inevitablemente qué es lo que acontece pero seguramente que va a ser bonito y vamos a ver cosas que bueno pues como ayer seguramente no nos esperábamos exacto van a pasar cosas sí o sí arrancaba Stefano Pirazzi del equipo Bardiani CSC un hombre que ha pasado por algunas caídas en la primera parte del Giro 2016 pero que ha intentado marcharse con esos poquitos metros de margen en relación al grupo de Johan Esteban Chávez Donboski Visconti y Atapuma cabeza de carrera con 10.47 rampas del 7.6% todavía en este primer bloque de ascensión a este col de la lombarda de primera categoría Visconti llega y se permite incluso el lujo de tirar de este trío cabecero rampas del 7.6% y buena presencia del equipo de Rafael Maika muy buena presencia hoy del equipo del polaco Rafael Maika que tiene ganas y que no tiene nada que perder al final él está quinto en la clasificación general y este tipo de movimientos le pueden permitir luchar por ese podio que él añora y que él deseaba y sobre todo que desea al inicio de esta etapa efectivamente buena parte de su guardia italiana aquí tirando de este grupo que está ya ahora asumiendo un ritmo un poquito más elevado que anteriormente Jakob Fuchsland por parte de Astana con Scarponi a rueda pancarta de 25 meta para Visconti para Dombrowski y para Tapuma el protón que está dando un poquito más de gas por detrás y eso le permite recortar poco a poco diferencias a 25 de meta los tres fugados 15 kilómetros y medio todavía de dura extensión prácticamente 15 kilómetros de dura extensión a este puerto que en esta parte inicial la carretera es un poquito más ancha la parte final se estrecha un poquito más y bueno pues es una subida como bien decíamos la parte sobre todo la dureza está en esta parte inicial luego se suaviza un poquito pero no demasiado porque la rampa o la pendiente media es el 6,3 pero ya con la dureza que se lleva ahí se puede incrementar quizás todavía un poquito más la velocidad y eso hace que los corredores salten antes y que se queden mucho más antes que cuando lo intentan sobre todo en tramos de estos más duros que te exige todavía mucho más y que realmente luego pues es complicado mantener ese ritmo pues en esta penúltima etapa del giro vemos al equipo Tinkov más implicado que nunca que en anteriores etapas montañosas y semi-montañosas con el transalpino Manuel Evoaro tirando de forma abierta del grupo y ahí pueden ver cómo parlamentan de forma puntual Dalvinata Puma Joy Dombrowski y por detrás el detrás Giovanni Visconti se paró Piracic que sigue con unos poquitos metros de margen sobre el grupo del que tira Tinkov el equipo de Rafael Maica con Kreuzvik muy bien colocado de momento y con Valverde aquí a la derecha de Johan Esteban Chávez con Bob Jungels por la izquierda con Nibali por detrás arranca Dombrowski y se va por él Giovanni Visconti al igual que el colombiano Dalvinata Puma por delante mucha más batalla Carlos así es aquí nadie se fía de nadie todo el mundo quiere hacer su carrera y si vas solo vas a ir a tu ritmo y no tienes que ir tirando de ningún remolque yo creo que es lo que intentan estos tres corredores y bueno pues vamos a ver una bonita batalla sobre todo por la lucha de la victoria de etapa el americano más valiente que todo el mundo aquí levantándose de la bici agarrándose de forma sólida su manillar Pirazzi que sigue con poquitos metros de margen pero sigue abriendo milímetro milímetro ese poquito hueco que le da un poquito más de confianza al italiano de equipo Bardiani el perseguidor los tres cabeceros están a 24.4 ataque del colombiano ahí va el colombiano que va a intentar desembarazarse de momento no lo puede vuelve a sufrir Giovanni Visconti cuanto más de motor 10 el del italiano más explosivo el colombiano el americano se desenvuelve francamente bien más inteligente no está entrando quizás en esa batalla en el momento que se coge Dombrowski con Atapuma o Atapuma Dombrowski pues se paran Visconti es consciente de ello está subiendo un poquito sin hacer esas aceleraciones que te hacen sobre todo gastar muchísima energía y eso pues al final sigue ahorrando pues fuerzas que te pueden hacer falta pues en la parte final no hay cambios para nada hay cambios aquí en la cabeza del pelotón pero el ritmo también exigiendo mucho el italiano exigiendo mucho muchos italianos en cabeza de competición Kreisvik aquí a rueda de Rafael Maica Valverde enganchadito Johan Esteban Chávez que está por delante de Vincenzo Aníbal y Visconti que vuelve a sufrir encima de su bici 9'53 Pirazzi que está con más o menos medio minuto de margen sobre el grupo de Johan Esteban Chávez vigilancia mira hacia atrás de reojo darle una Atapuma Dombrowski sufriendo al igual que Giovanni Visconti vamos el que pasa por delante y que pasa por detrás Manuel Evoaro que sigue ahí manteniendo el pulso firme en relación al equipo de Rafael Maica el polaco que quiere dinamitar un poquito más la carrera Carlos así es y vemos por otro lado a Pirazzi también que es un corredor que le gusta brillar en el Giro de Italia no ha terminado tampoco de encontrar esa situación propicia y eso que lo tuvo muy cerquita el día que ganó Ciccione su compañero tras aquella bonita fuga y el día que cogió Bob Jungles también en la Maglia Rosa y bueno pues hoy tiene esta oportunidad no ha podido estar quizás en esa fuga inicial de la carrera y ahora mismo pues está intentando brillar intentar reducir esa diferencia que es mucha sobre todo porque son prácticamente nueve minutos y medio los que lleva perdidos con estos corredores y recortar esa diferencia tienes que tener muy buenas piernas bueno problema aquí en esta parte de ascensión aquí pueden ver como gente que se está quedando cortada por parte del equipo Katusha ese Gorsilin el corredor del equipo de el día retirado Ilnur Zakarin vean aquí Reintalamae con Tanel Kanger con Alexander Foliforov y con Miquel Nieve el primer grupo perseguidor de la cabeza de carrera que Miquel tiene que aguantar aquí en este grupito para intentar coger esos puntos que le afiancen de una manera un poquito más sólida con esa magria de la montaña y bueno pues ahí está sufriendo pero aguantando el ritmo que le está poniendo en este momento Reintalamae Pirazzi sigue ahí ampliando creemos ligeramente esa diferencia el transalpino está cerrando también con buenas piernas esta última semana del Giro 2016 ayer fue vejésimo segundo en Rizul en Alpi Dissiussi no estuvo tan bien como era esperado por parte del italiano del equipo Bardiani aquí le pueden ver intentando recortar diferencias una diferencia abismal para los fugados en el día de hoy una ascensión larguísima al igual que el puerto anterior este puerto 19.8 kilómetros Tapirazzi 9.28 y el grupo de Miquel Nieve a 40 de Atapuma y este es Miquel Scarponi con Steven Kreiswick a continuación con Jacob Fuxland por parte del equipo Astana otra horquilla tremendamente exigente con una rampa importante importante Valverde a rueda del holandés Steven Kreiswick ahora nos ubicamos a la maglia rosa por delante Atapuma Dombrowski Visconti a 23.1 de la línea de meta hablando por el pinganillo el colombiano Darwin Atapuma le pasa por la izquierda Joy Dombrowski Miquel Scarponi ayer se le escapó esa gran gran apuesta por ganar Henry Soule quedó un tanto tocado moralmente pero hoy va a demostrar lo que es que es un enorme escalador un enorme gregario en favor de Vincenzo Nibali Tinkov hoy sí Carlos donde tiene que estar el equipo de Rafael Maica como decíamos no tiene nada que perder y mucho que ganar y es la actitud que tiene que tener un equipo como el Tinkov en esta jornada sobre todo para intentar afianzar a un Rafael Mazca mucho más y si realmente tiene esas piernas buenas que lleva esperando a lo largo de todo el giro es un corredor es escalador y necesitas montaña continua yo creo que la etapa de ayer ha venido francamente bien está motivado porque después del esfuerzo que hizo junto con el Alejandro Valverde pudo estar a un grandísimo nivel hasta el final de la carrera y esto pues lo tiene lo tiene muy fresquito y le ayuda sobre todo a tomar esta decisión agresiva en el día de hoy que bueno pues está siendo dinamitante sobre todo en cuanto a que está exigiendo a todos seguir a un ritmo muy alto y con la dureza de esta etapa que están viviendo los corredores y con esa alta velocidad que están llevando desde el inicio de la carrera pues va a hacer que bueno pues que en el momento que arranque alguno de los buenos esto explote por todos los sitios efectivamente pues Pirazzi está subiendo a muy buen ritmo tiene ya dos minutos con la cabeza del pelotón Dombrowski Atapuma y Visconti esos 40 segundos que pierde Miquel Nieve mira hacia atrás el americano del equipo Cannondale Pro Cycling Team con Visconti que siempre está a rueda del colombiano Darioneta Puma y aquí pueden ver a Ryn Taramae a Tanel Kanger y a Miquel Nieve se ha cogido Pirazzi dos minutos al pelotón al ritmo que se está yendo por detrás o va el moto o si no a mí que me lo expliquen porque esto yo creo que tan poco espacio tanta diferencia Carlos es imposible porque aunque tú vayas aquí dos kilómetros por hora más deprisa que tus compañeros no consigues esa renta de tiempo de ninguna manera también hay la curva de abajo sí, sí no puede ser tanta diferencia en apenas un kilómetro conseguir tanto margen tanto margen Manuel Evoaro que sigue aquí comandando las operaciones con Jacob Fuxland ahí muy bien colocados en este terreno de ascensión y vemos como poquito a poco van gastando sus corredores y que se va acercando ese momento de tensión ese cambio de ritmo que estamos esperando en esta subida que se presenta realmente atractiva el pelotón que sigue perdiendo unidades se estira se estira el pelotón está 10-20 aquí pueden ver como ya casi casi Tinkov se queda con poquitas unidades Jacob Fuxland aparece con Miquel Scarponi tirando del equipo Tinkov Saxo lo está haciendo Pavel Poliansky el compañero también polaco el compatriota de Rafael Maika buen ritmo aquí vamos a ver si por detrás en ese grupo de Miquel Nieve hay movimientos interesantes está Miquel Nieve con Rein Talamae y con Tanel Kanger la carrera que está abierta en mil frentes se abre la cámara Dombrowski Atapuma y Visconti los tienen cerquita Carlos pero aquí un centenar de metros son muchísimos segundos muchísimos segundos 18 tan solo ahora cerquita Miquel Nieve cerquita Miquel Nieve se está manteniendo ese ritmo alegre sin cebarse demasiado estos corredores han ido más a aceleraciones a momentos un poquito más tensos y bueno ese sube y baja hace que agotes también mucho tu energía y por detrás pues han mantenido ese ritmo más estable y les está acercando mucho a estos corredores de hecho están subiendo muy deprisa porque un corredor como Foliforov que venía muy bien pues también lo está pasando mal y en esta parte final pues vemos como se está descolgando este grupito un poquito más selecto el ruso del equipo Gazprom aquí pueden ver a Stefano Pirazzi va a pasar por esa pancarta de 25 a meta el corredor transalpino compitiendo de forma individual en solitario buen ritmo de momento para el italiano 10-11 el grupo de la Maglia Rosa si no nos dan imágenes del gran grupo pues de momento Boaro debe de estar conduciendo el ritmo del equipo Tinkov vamos a ver no, se ha quedado ya Boaro, perdón y el que tiraba es a Pavel Poliansky aquí Jakob Fuglan con Rafael Maik a continuación con Steven Kreisbeck que está bien colocado con Valverde con Chávez con Bob Jungels con Nibali con Rigoberto Urán el equipo Cannondale bien colocado durante buena parte de la carrera y el polaco Pavel Poliansky Carlos, perdón así es y Alejandro ahí a ruedecitas también de Batalín de compañero de Kreisbeck y bueno pues al que vemos hoy quizás con un gesto más de sufrimiento es a Esteban Chávez veíamos a Alejandro que quizás lo transmite menos a Vincenzo Nibali también a Mazka también un gesto siempre sin las gafas también se ve un poco un gesto más de esfuerzo y Polansky que lo está dando todo para romper este grupo y vemos que en cuanto han acelerado como se ha roto completamente ya quedan corredores muy muy importantes en este tramo Taramae está en el Cangert y Miquel Nieves cerquita del trío cabecero poquitos segundos el grupo de la Mavia Rosa a 10 minutos y 7 segundos de la cabeza de carrera gente pendiente de que llegue la carrera aquí a Santana Divinadio era todavía mucha parte de esta abstención al Col de la Lombarda primero y después la abstención al Santana Divinadio de tercera categoría en el grupo como estira el grupo el equipo de Nibali mueve ficha el tiburón mueve ficha el tiburón que está aquí por delante de Bob Jungels y por detrás de Johan Esteban Chávez Giacomo Fugland Miquel Scarponi que dos grandes corredores trabajando en favor de Nibali Carlos y Vincenzo que se ha ido un poquito más para atrás para observar a todos sus rivales de una posición un poquito más privilegiada tiene muy buenas piernas y este movimiento yo creo que es realmente importante para él porque sobre todo le va a dar la capacidad de tomar una decisión a posteriori que le beneficie sobre todo para intentar conseguir esa victoria de etapa han cogido al corredor Estefano Pirazzi era imposible tanta diferencia a Carlos si no vemos aquí que mantiene esa diferencia pero bueno estamos en Italia estamos en el giro y vivan los cronómetros exacto vamos con Giacomo Fugland con Miquel Scarponi con Steven Kreuzberg con Johan Esteban Chávez con Enrico Batalin y con Rafael Maica de momento Nibali está ahí controlando cualquier movimiento por delante y aquí reinta la MAE están el Canger y Miquel Niegue que están ya cerquita del azar con Dario Neta Puma con Joey Dombrowski y con Giovanni Visconti a 21 de meta Miquel que se está agarrando aquí con uñas y dientes a este grupito y que etapa más bonita nos está brindando de nuevo hoy bonita, preciosa impactante el etapón de Miquel Niegue que sigue vistiendo de forma virtual esa Magri Azzurra de líder de la general de la montaña Dombrowski Atapuma y Visconti un poquito más explosivos en la parte inicial del puerto más constantes en su ascensión Taramae están el Canger y Miquel Niegue a 20.8 de la meta todavía rampas en este primer segmento de la ascensión alcohol de la Lombarda estamos en el ecuador de la subida a 10 kilómetros más o menos y vemos como Tapuma otra vez cuando se acercan los corredores de atrás como vuelve a cambiar ese ritmo y bueno es un corredor que va siempre a tirones y esa ligereza que él tiene pues le permite hacer esas aceleraciones de una manera más continua y a corredores pues más grandes con más envergadura pues le cuesta un poquito más en este tramo del 6.7% de promedio arranca Tapuma Dombrowski Visconti se quedaba ligeramente cortado Miquel Nieve llega bien de piedras Giovanni Visconti a la rueda de Joey Dombrowski qué batalla más bonita tiene entre ellos están súper igualados y eso pues hace que bueno pues que sea realmente apasionante este final y aquí Carlos se ha limpiado la carrera una vez Fuxland y Scarponi se han puesto a tirar del grupo que limpieza tan impactante ha provocado el cambio de ritmo de los dos integrantes del equipo Astana si vemos como Pozzo Vivo va sufriendo muchísimo a cola de este grupito de 12 corredores que bueno pues que el ritmo ya es muy exigente y cuando pase Scarponi pues va a dejar todavía más selecto este grupito le veíamos sufrir a Scarponi también a ese inicio cuando tomaba el relevo Jacob Fuxland pero son conscientes de que su carrera prácticamente termina en unos kilómetros a lo largo de esta subida y que si Vincenzo tiene esas piernas en el día de hoy va a intentarlo todo vamos a ver cómo puede reaccionar un Esteban Chávez que está súper ilusionado muy motivado en esta etapa y que tiene la gran oportunidad de su vida de poder brillar al igual que lo hizo Nairo Quintana hace unos años y a Johan Esteban Chávez acabó quinto en la pasada edición de la Vuelta a España Atapuma Dombrowski Visconti abren diferencias Carlos abren diferencias Miquel Nieve que sufre está muy metido en carrera Darwin Atapuma con Visconti con Dombrowski a 20 de meta aquí situaciones tremendamente cambiantes en cabeza del pelotón en cabeza de la carrera hay momentos aquí unos quieren tirar otros intentan organizar claro al final cada uno busca su interés intenta llevar la carrera de la manera que sabe o que puede y bueno vemos estas situaciones diferentes sobre todo esa batalla un poco dialéctica intentando empujar a los otros corredores para que hagan algo que a ti te beneficie por detrás Reyn Taramay y Tanel Kanger y ha claramente cortado el corredor del equipo Sky el español Miquel Nieve el perfil ya 114 kilómetros rapidísimos nos quedan los mejores 20 llega el Taramay y Tanel Kanger esta segunda parte de la ascensión vamos a ver si Miquel Nieve puede mantener esa primera plaza en la clasificación de la montaña estaba de momento bien consolidado en esa primera posición llegan ya por fin el estonio Reyn Taramay y el también estonio Tanel Kanger son 5 en cabeza de carrera Kanger Dombrovsky Taramay Atapuma y Visconti se apretaría mucho Carlos si porque no solo termina la montaña aquí la montaña termina en el siguiente puerto en el que es un tercera categoría y si Atapuma consigue los 35 puntos de este puerto estamos hablando que tendría 141 puntos sobre los 149 que podría tener Miguel si finalmente consigue 4 puntos en esta subida por lo tanto tenemos ahí la clasificación muy ajustada y hasta el último momento no hay nada ganado y el puerto tercera de Santana de Minario que reparte 7, 4, 2 y 1 para los 4 primeros eso es si Atapuma consigue ganar la etapa finalmente conseguirá 148 puntos dependiendo de que Miguel consiga aquí 4 puntos a lo largo de esta subida efectivamente y Visconti Dombrovsky Atapuma Kanger y Taramay vamos a ver si nos abre en plano y sabemos exactamente la situación de Miquel Nieve de momento en el grupo de la Malia Rosa de momento tranquilidad aparente cuando están todavía en ese primer bloque de ascensión Steven Kreisbeck con Valverde con Nibali con Maika con Fuglan con Scarponi con Bob Jungels con Rigoberto Urán a continuación Maika pendiente ya de mover ficha Scarponi mira hacia atrás para ver si alguien mueve un poquito más de ritmo Jacob Fuglan que está llevando a cabo una primera parte de ascensión imponente este corredor Jacob Fuglan con Nibali ahí enganchado vean la persecución visual entre Esteban Chávez y Vincenzo Nibali ahí en juego con Giros el corredor es aquí como Shitzu va a terminar finalmente entre los dos primeros ha hecho un grandísimo Giro de Italia Cardoso está terminando realmente fuerte también Andrei Amador parece que finalmente también se está recuperando de esa infección que pudo sufrir en días anteriores y hay una serie de corredores que bueno Pozzo Vivo finalmente se ha quedado y el que viene por aquí es Dupont exacto Fiverr Dupont y pasa Andrei Cardoso pasa Rigoberto Urán también Andrei Amador por parte del equipo Trek aquí también podemos ver a Ricardo Zoy del austríaco un buen escalador y cerrando el francés Huberto con el equipo AG2 Serla Mundial por detrás de Ricardo Zoy y por delante Andrei Amador Fugland Scarponi Maika Kreiswig un grupo que se va a jugar la carrera al todo o nada quien apostará al rojo quien acabará ganando mañana en Turín Fugland Scarponi Maika Kreiswig Valverde Chávez Nibali Jungel Sichichu en este plano abierto la gente mirando esas pantallas gigantes en Santana Adivinadio Carlos ¿qué va a pasar? nadie lo sabe nadie lo sabe ¿qué va a pasar en esta sección al gol de la Lombarda de primera categoría? estas dos imágenes de estos dos señores son los dueños del equipo Astana están ahí muy pendientes de la televisión de lo que está sucediendo en carrera y viendo como sus corredores están exigiendo al máximo en este tramo intermedio de la subida contentos con el rendimiento de su formación de la formación kazaja de la Astana Pro Team volvemos a la cabeza de carrera con Dombrowski con Adapuma con Daniel Kanger con Reintalamay con Giovanni Visconti tienen una diferencia importantísima 10-28 casi 10-30 Dombrowski de los más jóvenes aquí ya se abre el penúltimo hombre de Astana y Scarponi que se vuelve a poner las pilas Carlos Saste que se flota las manos ya que la batalla va a ser ahora sí la definitiva así es a partir de ahora ya agárrese quien pueda porque este ritmo va a ser muy duro va a ser un ritmo muy fuerte y a partir de aquí pues bueno el que pueda aguantar la rueda va a ser determinante Daniel Kanger los dos estonios con Reintalamay Fernando Joao Dombrowski y Darwin Atapuma a 18 de meta Miguel Nieve no tenemos referencias de la situación del corredor del equipo Sky en relación a este quinteto cabeza de carrera importantísimo que mantenga esa velocidad y que a ver si puede aguantar ese ritmito y acercarse a estos corredores porque sería determinante sobre todo el conseguir esos puntos que le puedan ayudar a conseguir esa esa maglia tan deseada con un poquito un poquito más de aire Esteban Chávez que Vincenzo Nibali con Bob Jungels ahí a la espalda de Vincenzo Nibali que le quedan unos poquitos kilómetros para asestar o no el golpe definitivo con Ricardo con Kruijsvig del que evidentemente hay que rendir pleitesía de forma absoluta Carlos tapón del holandés Así es y vemos como está apretando Scarponi sabe que tiene que hacer aquí uno o dos kilómetros lo que aguante al máximo nivel a la máxima velocidad sobre todo buscando la debilidad de estos corredores ya en esta parte final de la carrera en la que vemos como ya van sufriendo todos y que lo va a poner al límite seguro para intentar pues el máximo resiste Ricardo Zoyle resiste Rigoberto Urán también está el portugués André Cardoso Valverde arruina del holandés Steven Kreisbeck Nibali también buscando oxígeno buscando mejores pulsaciones y Colombia entera soñando soñando en favor de Johan Esteban Chávez que vuelve a colocar un buen ritmo de cambio ante el ataque de Vincenzo Nibali primer movimiento importante lo resuelve bien Esteban Chávez Carlos Scarponi Nibali Chávez Jungels Kreisbeck Valverde Rigoberto Urán y Rafael Maica así veíamos a Maica que estaba sufriendo mucho y que estaba en una posición claro estamos viendo que aquí también entra el aire bastante en contra él justo a rueda de Scarponi pues va muy poquito protegido durante ya muchos kilómetros y en el momento que ha acelerado un poquito más le ha costado seguir ahí y habíamos visto como se ha abierto Alejandro y Kraswith que han vuelto a entrar con este grupito selecto y Jungels que lo está intentando con sus fuerzas y que le está costando ya mucho al igual que Maica que ve como centímetro a centímetro y al igual que Rigoberto Urán la cara de Johan Esteban Chávez ha resuelto francamente bien el primer ataque de Nibali y también ese ritmo altísimo de Miquel Scarponi primer ataque va a venir muy posiblemente muchos más Kraswith Kraswith con Valverde con Rigoberto Urán los mejores de la general no falta nadie esta cita histórica en el Giro de Italia 2016 Scarponi que vuelve a endurecer el ritmo de ascensión con Nibali mirando hacia atrás Steven Kraswith y a roda del el murciano Alejandro Valverde así que vamos a ver aquí Scarponi hasta donde aguanta pero el movimiento que ha hecho Vincenzo ha sido muy inteligente y sabía que tenía que ir hacia adelante en ese momento porque este trabajo que le va a hacer su compañero es determinante en esta etapa Scarponi mirada fija hacia adelante Nibali pendiente de momento adecuado para atacar Esteban Chávez enganchado con pegamento a la bici de Vincenzo Nibali Steven Kreisberg Valverde también valiente al igual que Bob Jungels Baika que resiste ahí a cola con Rigoberto Urán ha desaparecido ya André Cardoso y el grupo de 3 6-8 unidades tampoco está Constantin Ciutzu y aquí Steven Kreisberg que lástima la carrera son lances de la carrera son lances del deporte pero ha demostrado hasta ayer ser el más fuerte de la carrera y hoy lo va a intentar sin ninguna duda yo creo que ahora mismo intentar cualquier ataque por parte de cualquier corredor sería una locura teniendo todavía Vincenzo a Scarponi pero estoy seguro que cuando Scarponi termine su labor pues no sé si será Vincenzo el primero a atacar pero seguro que algún corredor intentado Alejandro le veíamos también con un pedaleo bastante bueno le vemos también muy metido en carrera y esa sensación que nos ha dado antes leyendo el periódico es porque estaba bien estaba a gusto y estaba preparado para esta parte alimentándose y bebiendo unos y otros recuerden que además Kreisberg está exactamente a 21 segundos de Nibali en la clasificación general 21 segundos entre el segundo y el tercer clasificado Valverde tiene el podio a 43 segundos del holandés Steven Kreisberg pancarta de 20 a meta por delante 16.5 por delante y se deja caer Steven Kreisberg arruina de Bob Jungels con Mike con Rigoberto duran los más gustitos Carlos en este grupo en el que están los candidatos a la victoria mañana en Turín así es es que al final es un tramo en el que el viento hace presencia y cuando cuanto más adelante vas más desgaste vas haciendo y con la dureza del día pues todo empieza a sumar y llega un momento en el que el rendimiento no es el que tú esperas y buscas no excusas buscas una razón al por qué te empiezas a encontrar así y es que es complicada y vemos el ritmo que se está poniendo es muy muy alto que está poniendo todos los corredores contra las cuerdas en qué cadencia tan elevada altísima la cadencia no hay momento único de respiro Nibali con esas gafas mira hacia atrás Miquel Scarponi que se levanta de la bici mira hacia atrás ahora por la parte izquierda para saber quién va mejor quién va peor y el ritmo del italiano que está siendo fulminante para mucha gente Jungels también tremendo tremendo el luxemburgués del equipo Ethics Quick Step rampas del 4.4% antes de meterse en otra zona muy exigente en este Col de la Lombarda así es ellos ahora están en este tramo un poquito más suave que tienen alguna rampita así un poquito más más cómoda antes de afrontar de nuevo pues esa parte final que se encuentran también pues con tramos del 9 del 8 del 10% en alguna ocasión en cuanto dejen atrás esta rampa es del 4% 7% 6.4% 7% 7.2% y como bien apuntaba Carlos en la última parte casi en el último tercio de ascensión rampas que incluso llegan del 8 al 10% Scarponi un gigante un coloso en los Alpes con Nibali con Chávez con Valverde con Jungels con Kreisbeck con Maike y con Rigoberto Gran Valverde muy fino también Carlos hoy así es está muy metidito ahí es consciente de que tiene esta oportunidad y tiene que darlo todo para poder optar a ella Scarponi es consciente de que esta parte tiene que hacer un trabajo exigente cuando tiene que levantar un poco el pie lo levanta pero tiene que mantener este ritmo lo máximo lo más alto posible y durante el mayor tiempo para que sobre todo eso es lo que provoca que los corredores empiecen a sufrir que no tengan un momento en el que puedan recuperar y que cuando el corredor realmente tiene fuerzas aquí pueda hacer ese cambio y pueda marcar esas diferencias cabeza de carrera con Reintanamae Joey Dombrowski Darwin Atapuma Giovanni Visconti Tanel Kanger sin referencias de la situación exacta de Niquel Nieve tirando el estonio a continuación el americano están a 15.7 de la meta otra horquilla otra curva buscando otra rampa de muchísima explosividad cerrando Tanel Kanger y por detrás el grupo de los grandes favoritos que están con esta rampa todavía del 4% yo me quedo con el también pedaleo de Bob Jungels del luxemburgués Scarponi se empina el recorrido Valverde se levanta de la bici Nivali mira hacia atrás no hay movimientos por detrás enganchado la rueda Johan Esteban Chávez Scarponi mirada fija hacia adelante el corredor italiano en el equipo Astana cerrando Rafael Maica cerrando Rigoberto Urán arruina de Bob Jungels Steven Kreisberg están los mejores del giro están los mejores los más fuertes ligeramente Miquel Scarponi por delante Taramae Dombrowski Visconti Atapuma y Tanel Kanger 9-10 la diferencia para los ahora 5 fugados vemos el viento Carlos vemos ahí las banderas como ese viento incomoda es un viento que hace presencia encima de cara sobre todo en esta parte inicial yo creo que los últimos kilómetros sí que le va a dar a favor en cuanto giren hacia la izquierda un poquito y eso pues bueno es lo que también están esperando arrancar aquí sería una locura porque vemos la dificultad que tenían anteriormente Atapuma o Dombrowski cuando intentaban arrancar pues como pueden seguir a la rueda con relativa facilidad Jungels pegadito Alejandro Malverde con el holandés Steven Kreisbeck y Nibali que ahí sigue pues aprovechándose del trabajo encomiable de Miquel Scarponi rampas de nuevo del 7% se vuelve a complicar la odografía en este call de la lombarda por delante de momento esos 5 integrantes y aquí por detrás en juego el giro en juego el podio completo mañana en Turín en esta rampa es del 7% ahora un desnivel bastante constante bastante regular antes de entrar en el último segmento de subida aquí Reintalamae que intenta marcharse con Darwin Atapuma con Dombrowski la réplica de Giovanni Visconti y cerrando el quinteto el cordón estonio de tal el canger arranca el americano Joe Dombrowski a 15 de meta en esta parte de aquí ya han hecho ellos el giro antes de esa pancarta de 15 kilómetros para la meta y es aquí realmente cuando el viento lo hace a favor por lo tanto es el tramo en el que si un corredor tiene fuerza es donde realmente te puedes despegar del resto de compañeros y intentar hacer daño de verdad verdad que los últimos 4.400 metros son a un desnivel del 7.6 sufriendo Reintalamae el estonio se quedan Dombrowski Atapuma y Giovanni Visconti los más fuertes lo han demostrado desde el primer metro de esta ascensión al call de la Lombarda rampas del 6,6% y sufre Reintalamae y todavía sufre más el estonio tan el canger escarpón y níbal y por delante una vez más así es muy traigo ha hecho ese cambio de ritmo como les cuesta a algunos corredores a Reintalamae que es un corredor un poquito más grande pues siempre le cuesta esos cambios de ritmo de una manera mucho más clara que a los corredores que son un poquito más ligeros imágenes que nos van ofreciendo en esta ascensión otra horquilla por la que va a pasar ahora Miquel Scarponi Vincenzo Nibali y puede miratar el canger pancartas en favor de Vincenzo Nibali que va a buscar hoy dar ese paso hacia delante Scarponi que mira hacia atrás al igual que Johan Esteban Chávez resiste muy bien el murciano Alejandro Valverde como está subiendo Scarponi como se le marcan los pómulos se le marca todos los músculos de la cara ataque del corredor Estonio ahí arranca arranca Reintalamae Dombrowski a Tapuma y Giovanni Visconti lo que cambia la carrera lo que cambia la carrera venía desde atrás el Estonio y ha arrancado en cuanto ha alcanzado a Dombrowski a Tapuma y a Visconti así es en el momento que ves que los otros corredores van despacio bueno han parado después de esa aceleración pues él venía por detrás un poquito más lanzado y dice bueno ¿por qué no aprovechar este momento en el cual les puedo pillar de sorpresa y como se andan marcando los unos a los otros pues a lo mejor puedo coger ese tiempo que me ayude a pasar este puertecito pues con un poquito de ventaja y por qué no tirarme hacia abajo y poder optar a luchar por esa victoria en cabeza les quedan poco menos de 4 kilómetros para coronar este puerto del Col de la Lombarda a 2.350 metros y el grupo del que tira a Miquel Scarponi que está ya a 8.43 vamos a ver quién tiene mejores piernas quién tiene mejor cantidad de energía guardada otro arranque de Reyn Taramae que mira hacia atrás puede ser un ataque importante del Estonio que va en busca de la victoria de etapa un hueco importante Dombrowski que resiste pero Taramae se va hacia delante Carlos así es vemos que es un tramo en el que realmente ahora mismo cuando el viento entra un poquito más a favor pues cuando tienes mira aquí Tanel está parando yo creo que también intentando esperar a Vincenzo Anibali que bueno pues posiblemente tenga muy buenas piernas y tácticamente pues mira le beneficia muchísimo la llegada de Tanel Canger del Estonio que se está parando claramente equipo de Mera Reyn Taramae el Estonio Estonia que hoy está al mejor nivel posible con Tanel Canger y con Reyn Taramae este corredor que ya ganó una etapa en la Vuelta a España hace creo que unos seis años cinco años exactamente y Valverde que sigue demostrando que es un primer clase con Bob Junges con Kreisby con Maike con Rigoberto Urán el colombiano y el polaco los que más están sufriendo aquí a cola de este grupo de selectivo y a tres de meta de coronar este alto del col de la Lombarda arranca Visconti Dombrowski y Atapuma buscando al Estorio Reyn Taramae que bonita batalla Carlos por delante que mal ha venido son los tres no se hacía ni uno no se dan un minuto de tregua se llevan atacando continuamente a lo largo de toda la subida y bueno pues esto se está beneficiando Taramae que bueno ha venido por detrás ha conseguido enlazar con ellos y que se está distanciando en esta parte final de la extensión va cogiendo ahora ocho segundos el Estonio ante la vigilancia que se hay se ponen cerquita arranca Giovanni Visconti no le gusta el ritmo Dombrowski Atapuma como se están castigando ataque tras ataque tras ataque contra ataque contra ataque contra réplica aquí nadie cese en el empeño primer objetivo alcanzar a Reyn Taramae Visconti Dombrowski Atapuma cerquita rampas del 10% para el Estonio y sigue Dombrowski el ataque de Visconti bueno como se están dando palos por todas partes Visconti se queda ligeramente entrecortado con Darwin Atapuma y con Joy Dombrowski Taramae que sigue en esta rampa del 10% en este tramo final ya en estos últimos dentro de los últimos tres kilómetros de ascensión donde las rampas son del 10, 9 8,6 8,6 y el último trámite pues un poquito más suave 6,8 o sea que ya estamos en rampas realmente duras y hemos visto lo rápido que han ido estos corredores por atrás cuando empieza la batalla vemos que hay terreno de sobra para sacar tiempo si tiene realmente buenas piernas mucho terreno con esa curva que nos cantaba antes Carlos de forma acertadísima con Miquel Scarponi que ha tomado desde hace muchos minutos las riendas del grupo el hombre de mayor confianza de Vincenzo Nibali y aquí siempre enganchadito como no podía ser de otra manera el colombiano Johan Esteban Chávez otro giro otro giro para emplear más energía encima de la bici abre gas pone más velocidad entraga Miquel Scarponi y tira hacia adelante con Alejandro Valverde con Bob Jungels a continuación incuestionable el trabajo de Miquel Scarponi incombustible tiene gasolina para muchos más puertos de primera estar a este altísimo nivel como está estando él a lo largo de todo este giro de Italia y sobre todo en las últimas etapas de montaña es realmente pues eso lo que decimos un talón al portador para un líder sobre todo porque el trabajo de desgaste que te puede hacer en esta parte final es realmente importante llevar a los corredores siempre al límite y si tú realmente tienes ese momento en el que te encuentras fuerte con energía poderoso pues es cuando puedes realmente lanzar ese ataque y que puedes dejar fulminados al resto de corredores está más o menos dos y medio reintalamae de coronar aquí puede ver a Bob Jungels en esta elevada cadencia de pedaleo es el que está llevando a cabo quizás una mayor cadencia al igual que el holandés Steven Kreiswick Maika cerrando Rigoberto Durán cerrando y ahí insistiendo en su esfuerzo Miquel Scarponi no se mueve ni un pelo aquí en este grupo enfiladísimo con Kreiswick que se levanta de la bici el holandés increíblemente recuperado después de la caída en el descenso del col de la Ñelo ayer Kreiswick se está saliendo en la carrera Taramae abre hueco también vamos a ver la diferencia a dos kilómetros de coronar el col de la lombarda de primera categoría se está sacando un tiempo muy muy importante los tres están venga a vigilar los unos a los otros venga a arrancarse este corredor no existía para ellos y sigue sin existir y bueno pues les está poniendo en jaque mate ahora mismo recordando esa victoria en Lagos de Somío de la Vuelta a España por parte del estonio Reintaramae Scarponi rampas del 7% para el grupo de la Maglia Rosa con Nibali con Chávez que está resistiendo en solitario al igual que Alejandro Valverde ahí se abre Scarponi ataca Vincenzo Nibali en esa curva que va a marcar buena parte de la suerte final se queda ligeramente Kreiswick se va Valverde con Nibali y con Chávez Carlos es un momento realmente positivo para Alejandro porque tiene esa oportunidad y le vemos con muy buenas piernas en esta parte final Vincenzo ha arrancado con mucha fuerza y bueno si puede mantener ese pulsito estará esperando la llegada también de Pavel de Tanel Kanger y sobre todo será un corredor muy muy importante en esta parte final Carlos 43 segundos se paran al Valverde del podio 43 segundos Valverde ha sabido jugar bien sus cartas sus fichas y está abriendo hueco con Steven Kreiswick que es su inmediato oponente de cara a la lucha por la tercera plaza así es Esteban Chávez también muy agarradito a la rueda de Vincenzo Nibali seguro de sí mismo y están ahí los tres corredores que bueno que tienen la la oportunidad de poder brillar y otra vez que vuelve a arrancar Vincenzo arranca arranca imprime otro cambio de ritmo Vincenzo Nibali bien Johan Esteban Chávez perfecto también Alejandro Valverde va Nibali están con Nibali abre un poquito de hueco sufre Chávez va Nibali Valverde que se coge a la rueda que se coge a Esteban Chávez abre gas Vincenzo Nibali que está a 44 segundos Carlos saben sucir todos aquí saben sucir todos Carlos Alejandro ahora mismo está corriendo muy bien ha visto que él no podía seguir quizás esa aceleración que ha hecho Vincenzo está aguantando muy bien ahí a la ruedecita de Esteban Chávez y eso es realmente importante para Alejandro le puede conducir hasta cerquita de Vincenzo y si finalmente tiene ese push y tiene esa capacidad como suele tener en otras ocasiones puede llegar incluso a su rueda están pasando muchas cosas Nibali que abre abre gas abre toda su maquinaria y sufre un poquito más que antes Johan Esteban Chávez le está metiendo segundos Vincenzo Nibali a Johan Esteban Chávez a punto de coronar Reinteramáe arranca ahí arranca Valverde se queda Chávez como cambia la carrera Carlos sufre Chávez que va a enlazar rápidamente con Valverde Sí, lo está intentando para intentar sobre todo moralmente machacarle pero Alejandro esa aceleración que ha tenido ha sido muy buena y tiene que esperar a esa situación que le ayude a ir un poquito para adelante le vemos a Esteban Chávez por pasando por serios problemas en estos momentos finales hay muy poquita diferencia 44 segundos Nibali que ha jugado de forma ofensiva en la parte ya final de esta sesión al gol de la Lombarda vean que bien está subiendo Nibali que bien está subiendo el tiburón cabecea ahí Alejandro Valverde que se va hacia adelante vamos a ver la situación de Johan Esteban Chávez y también de forma más que importante la situación de Esteban Kreuzbic fenomenal Valverde se está saliendo el gurciano al igual que el siciliano así es parece que se va alejando de para adelante a ver si puede mantener ese ritmito y que ojalá pueda llegar a la rueda de Vincenzo Nibali antes de que coja la rueda de Tanel que es un corredor que en esta parte aunque vemos como ha metido el plato grande ahí Vincenzo Nibali en esa parte y si abre hueco abre hueco en Nibali ahí llega de nuevo a la rueda de Valverde Johan Esteban Chávez rampas del 6.6% el giro puede decidirse por tan solo unos cuantos segundos están a 2.000 metros de altitud les quedan todavía 350 más de desnivel en este último tramo de ascensión al call de la Lombarda 3 kilómetros Carlos para Vincenzo Nibali 3 kilómetros 3 kilómetros y 3 kilómetros muy muy duros en los que si mantiene esta cadencia y mantiene ese ritmo Vincenzo donde realmente puede hacer daño en esta etapa Alejandro insistimos ese tapón del murciano Chávez que se aguanta ahí se engancha la rueda del murciano se engancha esa buena referencia ofensiva desde las lumbreras Creusby que no aparece Jungels tampoco y vean cómo se está calentando el ritmo de Nibali es increíblemente alto pero ahora Chávez se coloca por delante de Alejandro Valverde rampas del casi el 7% Carlos Ast está todo patas arriba así es veíamos como Alejandro le pedía rellevo a Esteban Chávez pero le está costando muchísimo a Esteban esta parte final sabe que si suelta esa rueda de Alejandro Valverde en esta etapa pues puede ser determinante para perder muchas de sus opciones de conseguir su victoria de etapa o sea de conseguir la victoria en el Giro de Italia y sobre todo de estar ahí lo más arriba posible en el podio se levantan de la bici Chávez y Valverde un poquito más cerca quizás ahora rampas del 10% exigencia extrema exigencia mayúscula exigencia supina arranca Chávez que se acerca con Valverde a Vincenzo Aníbali pero aquí insistimos un centenar de metros aquí está ya Tanel Canger el hombre que va a ser el enlace para Vincenzo Aníbali punto fundamental Carlos veíamos como Tanel cogía oxígeno cogía aire sobre todo para poderle ayudar de una manera eficiente en esta parte final de la ascensión y yo creo que para el equipo Astana tácticamente impecable perfecto perfecto el movimiento táctico y va a coronar va a coronar ya el estonio va a coronar Reintalamae vamos a ver si con la diferencia suficiente como para pensar en la victoria de etapa el alto del gol de la lombarda de primera categoría pasa el estonio con más de 7 minutos sobre Vincenzo Aníbali el primero en pasar y ahora descenso para encarar otro cuarto que viene a continuación Tanel Canger con Aníbali y Chávez con Valverde si Alejandro aquí si podéis aguantar un poquito que deje sobre todo que Esteban Chávez haga el desgaste porque es el más interesado es el que tiene la maglia rosa es el que tiene que hacer el trabajo es el que tiene que entregar todos los gramos de fuerza que tiene en esta parte final y sobre todo Alejandro siendo un poquito más cauto un poquito más paciente con un poquito más de sangre fría le puede ayudar sobre todo para reducir esos 100 125 metros que le puede llevar Vincenzo Aníbali en estos momentos ese viento que también suele ser protagonista aquí en el col de la lombarda Valverde que vuelve a colocarse por delante de Johan Esteban Chávez y Tanel Canger que también está pletórico de fuerzas está al 100% el estonio que se lleva hacia delante a su compañero Vincenzo Aníbali Valverde también buenas piernas buenas sensaciones y llega creo que Rigoberto Urán a continuación así es vemos a Crashwood como está sufriendo de verdad y como Rigoberto tiene muy muy buenas piernas y como se está acercando a estos dos corredores a dos de meta de coronar este alto del col de la lombarda y aquí un poquito más hacia delante Tanel Canger y Vincenzo Aníbali al fondo Rigoberto Urán que va a intentar también como dijo colaborar en favor de Johan Esteban Chávez los colombianos contra un estonio y contra un italiano así es y esto pues es muy positivo para Alejandro Valverde estoy muy positivo porque si realmente Rigoberto pone esa marxeta hacia arriba le puede ayudar a ahorrar esos gramitos de fuerza que le puedan quedar para ver si es capaz de poder acercarse lo máximo posible a Vincenzo Aníbali y poder entrar finalmente en ese podio en el giro de Italia Lo dijo ayer Carlos voy a colaborar la atenta menada de los gerifaltes del equipo Astana lo dijo Rigoberto Urán como pueda lo voy a ayudar y lo está haciendo vamos a ver si llega a un buen final esa colaboración de Chávez con Rigoberto Urán Bueno de momento está demostrando que el patriotismo es realmente importante por encima de los colores de los equipos y bueno también es positivo para él yo creo que es un corredor que tuvo esa infección a lo largo de la carrera tuvo que tomar antibióticos no le hizo brillar o lo pasó realmente mal en esa segunda semana y bueno está encontrando finalmente ese buen pedaleo que a él le caracteriza y está haciendo una etapa realmente sensacional 6.40 Taramae que está ahí en ese descenso Rigoberto Urán sufre Esteban Chávez se da la sensación de subir mucho un poquito mejor Tanel Kanger y Vincenzo Nibali unos 20 segundos les he tomado más o menos y Alejandro Overe que se engancha la rueda ahí les pueden ver quizás un poquito más de 20 segundos 6.41 para Reyn Taramae en esta durísima abstención a este alto del col de la Lombarda vamos a intentar darles nueve referencias intermedias pero Tanel Kanger ha sido un aliado fundamental para Vincenzo Nibali al igual que Urán para Johan Esteban Chávez así es le han parado justo en el momento justo cuando ya estaba un poco fuera de poder luchar por esa etapa y mira está haciendo aquí un trabajo sensacional en esta parte final en la que bueno aunque tiene el aire el viento es favorable la mayoría de las ocasiones hay algunos giros en los que el aire el viento les incomoda y eso pues le está viendo muy bien a Vincenzo para ir protegido y vemos que el ritmo está tomando su compañero realmente vivo y muy muy bueno los dos resoplan los dos resoplan buscan aire buscan evidentemente mejores biorritmos un Tanel Kanger que se acabó saliendo durante las 21 etapas del pasado giro y que aquí está demostrando estar enormemente implicado en la carrera el grupo perseguidor aquí con Rigoberto Durán con Johan Esteban Chávez y se va Vincenzo Nibali se va en solitario ampliando abriendo gas Carlos Astre así es ha hecho muy buen trabajo Tanel ha podido recuperar un poquito de aire Vincenzo en esta parte final y ahora quiere ya ir solo contra el resto del mundo porque sabe que lo tiene que dar absolutamente todo para conseguir ese objetivo que se ha marcado en el día de hoy 27 segundos 27 segundos amplía de 20 a 27 la diferencia ahora son 28 recuerden en la general les separan 44 segundos de la maglia rosa un poquito más cerca Vincenzo Nibali el grupo de Jungels de Maika de Kreuzvik y aquí cerrando por parte del equipo estará Miquel Scarponi está cerquita Carlos cerquita de voltearla general está volando Vincenzo en esta parte final del col de la lombarda está volando volando como un reactor a toda velocidad a toda máquina 6'39 Taramae 22 y 12 son 34 segundos ya sigue dale que te pego pedalada tras pedalada Rigoberto Lan que no encuentra el ritmo en favor de Johan Esteban Chávez y Valverde que se resiste aquí a ser tercero ya que creo que le mete bastante tiempo a Steven Kreuzvik y volando Vincenzo Nibali un turbo reactor venga Alejandro que tiene aquí todos los hispanos aquí está en una rueda muy buena y Rigoberto que está aquí echándole la mano a su compatriota de una manera excelente sí, sí está cerquita 7-8 segundos de la maglia rosa virtual Vincenzo Nibali rampas del 6.8% está Taramae a tan solo 5.5% de la meta pero la carrera está aquí ahí imprime mucho cambio de ritmo Rigoberto Lan sufre Johan Esteban Chávez al igual que Valverde vamos Alejandro vamos Alejandro tienes muy cerquita y se va se va Alejandro buscando la rueda de Rigoberto Lan está contra las cuerdas Johan Esteban Chávez así es aquí Alejandro tiene la oportunidad de poder irse un poquito hacia adelante Alejandro baja muy bien cuando llegas a esta altitud también un poquito al límite límite aunque Esteban Chávez es un corredor que baja muy bien siempre te pasa factura y esto es complicado esta situación es muy complicada para Esteban que se le está poniendo muy costa arriba el poder mantener sus opciones Valverde y Rigoberto han cogido ya Tanel Kanger que ha hecho ese trabajo sobresaliente de matrícula en favor de Vincenzo Aníbali el rey que está ya muy cerquita de encarar estas rampas del puerto de Santana de Binadio y aquí volando este turbo reactor este avión que está cruzando los Alpes camino de Italia a toda velocidad se levanta de la bici lleva 20 y 18 38 segundos está a 5 segundos de la magia rosa Carlos impresionante la subida que está haciendo está ya en este tramo final en este cizaz que le va a llegar hasta justo a la cima del codo de la lombarda y vamos a ver el tiempo que puede sacar Alejandro Valverde o el tiempo que pierde Alejandro Valverde con Vincenzo Aníbali y sobre todo si le puede aventajar un poquito más en esta parte final vemos como Chávez está sufriendo está dándolo todo en este momento realmente y viene por detrás Cruz con buen ritmo Valverde que se va lo intenta de Rigoberto Orán en un pañuelo el podio las cinco primeras plazas separadas por muy poquitos segundos Aníbali va a acabar coronando 25 metros para Aníbali y ahora va a bajar a tumba abierta vamos a tomar tiempos pasa a 6'44 de Reintaramae se para ahí también Gianluca Van Brilla y Valverde con Rigoberto y Van Brilla que está esperando a Bojongles también para hacer este descenso pasado Rigoberto a 6'44 vamos a ver la diferencia que le saca Alejandro Valverde ya que Chávez está sufriendo y está cerquita de perder la maglia rosa jocan Esteban Chávez viento favorable viento favorable para Alejandro Valverde que pasa a 7'33 28 segundos 28 segundos recuerden que Kreuzbic está a 43 segundos por delante de Alejandro Valverde se agarra su bici Bob Jungels hace lo mismo Steven Kreuzbic último 75 metros está cerquita del podio está cerquita de la maglia rosa Vincenzo Nibali arranca Rafael Maica van a pasar a más de 7'30 de Reintalamae a 7'36 pues prácticamente a un minuto están a 55 segundos de Vincenzo Nibali con lo cual insistimos Nibali es la virtual maglia rosa ahora descenso con Nibali que va a bajar con todos los riesgos del mundo con todos los riesgos del mundo se saca de encima ese bidón se coloca de forma adecuada encima de su sillín y a bajar le queda muy poquito a Nibali que está en solitario al igual que Reintalamae subiendo este alto de Santana y Binadio 2.3 kilómetros al 8.1 con rampas del 11% la carrera está en un pañuelo Carlos en un pañuelo muy cerquita Alejandro del podio muy cerquita Alejandro baja muy bien y la verdad es que le tiene muy cerquita a Vincenzo Nibali los dos son grandes corredores que se defienden francamente bien en este tipo de descensos es una carretera estrecha muy 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 técnica y sobre todo aquí lo que más cuenta ya no es solo la habilidad sino toda la frescura con la que puedan haber llegado a la cima del col de la lombarda y frescura Nibali tiene muchísima carros muchísima frescura muchísima energía guardada muchísima potencia ahora son 57 segundos sería Malia Rosa por 12-13 segundos y Darwin Atapuma que por detrás intenta llegar a Reintaramae último kilómetro y medio para saber quién gana aquí en Santana y Binadio Darwin Atapuma perseguidor del estonio Reintaramae 7-0 del subminuto ya le mete Nibali a Johan Esteban Chávez cerquita cerquita de su segundo giro el tiburón el siciliano Vincenzo Nibali muy cerquita a 1-0-5 la maglia rosa y vemos ahí Alejandro con Rigoberto Urán los dos allí tirándose hacia abajo y Alejandro es consciente de que aquí tiene la posibilidad de ya no solo entrar en el podio sino soñar con algo más por lo tanto viéndole también la dificultad con la que ha llegado a la parte final Esteban Chávez y sobre todo de esos dos últimos kilómetros de nuevo ascenso a esa media del 9% pues es muy muy atractivo sobre todo para intentar luchar y optar algo más son 191 metros de desnivel en ese puerto de tercera de Santana y Binadio la última dificultad horográfica del día aquí tirando bajando como un meteoro Alejandro con Rigoberto Urán que se ha tenido que marchar hacia delante ante la falta de ritmo de su compatriota y hoy también compañero por así decirlo Johan Esteban Chávez 7-14 7-15 Nibali le mete 41 casi 50 segundos se recupera ligeramente mínimamente el colombiano Johan Esteban Chávez a 1200 metros rampas del casi el 10% Reintaramae por detrás viene el colombiano Darvin Netapum al que no vemos todavía nos inclinamos a buscarle pero no le vemos Carlos nos vemos aquí que le ha intentado que ha soltado a sus dos compañeros finalmente en ese descenso en el que este corredor también es muy técnico y aquí está luchando por intentar conseguir esa victoria de etapa que se la ha resistido todavía las bonificaciones están repartidas con lo cual Nibali tiene que apretar los dientes para mantener la situación privilegiada aquí le pueden ver al actual campeón de Italia ganador de un tour ganador de un giro y ganador de una vuelta que quiere repetir en la ronda rosa en la carrera transalpina pues está cerquita cerquita de la maglia rosa cómo está bajando Nibali está ahí por dos o tres segundos ahora Carlos por dos o tres segundos no tenemos claro el tema la verdad es que es muy complicado también marcar aquí las diferencias con exactitud pero vamos a confiar en que sobre todo esos 55 segundos siguen vivos o que pueden estar vivos a lo largo del descenso y sobre todo va a ser detonante con la dureza de esta parte final sobre todo cómo llegue cada corredor aquí de ese descenso que prácticamente los corredores no están dando pedales llegar y de repente girar a la izquierda y encontrarte con estas rampas va a ser muy muy complicado vean esa larga recta terreno un poquito arrugado por la que está ahora transitando Vincenzo Nibali cerrando Miquel Escarpó y Tarekanger en este grupo en el que está Bob Jungels en el que está Steven Kreuzberg y en el que está Johan Esteban Chávez Taramae Pancarte de último kilómetro para el Estonio va a ganar por fin esta etapa aquí vamos a ver si cómo viene Darwin Atapuma por detrás pancarta ya de últimos mil metros se exprime cabecea claramente reintalaba este fenomenal escalador del equipo Catucha que le va a brindarla si es así la victoria posiblemente Inor Zacarín así es la verdad es que puede pasar de todo le veíamos a Tapuma llegar con muchísima fuerza es consciente de que le queda muy poquito tiempo y estas opciones no se pueden desvanecer en esta parte final ahí viene el colombiano Darwin Atapuma del equipo BMC Racing Team no hay referencias de la diferencia entre mil cien metros se ha podido ver mil cien metros para Darwin Atapuma con lo cual está muy cerquita ahí Valverde cómo está bajando Carlos cómo está bajando el murciano sí sí le está poniendo en serios aprietos a Rigoberto Urán y es muy muy complicado seguir a su rueda qué carretera tan estrecha qué carretera tan complicada tan sinuosa camino del alto de Santana Divinadio últimos 800 metros están a 150 200 metros como mucho de diferencia a los dos corredores a Tapuma se le veía con un pedaleo mucho más alegre y este corredor está aquí dándolo todo para intentar que llegara esa línea de meta que se le va a hacer interminable qué bonito final de etapa y qué bonito final del Giro 2016 ahí el grupo de Valverde con Rigoberto Urán que no puede seguir la rueda trasera de la bici del murciano tirándose en busca de la malia rosa Vincenzo Nibali en solitario valiente como casi nunca Vincenzo Nibali negocia el paso por esta curva peligrosa y a pedalar que no le queda otra opción Reintaramayá abrigado por las vallas y por el público cerquita de la meta en Santana Divinadio punto final en alto final de etapa estamos viendo por delante por detrás no hay nada decidido hasta que no se cruce la línea de meta y por segundos se va a sentenciar todo por muy poquitos segundos ya sea el podio o ya sea la victoria aquí de etapa en Santana Divinadio lo que está claro lo que está claro es que mañana posiblemente va a haber dudas hasta en el paseo triunfal de la malia rosa del giro de Italia efectivamente en Turín virtual maglia rosa Vincenzo Nibali vean que carretera tan complicada tan técnica en la que está ahora obligándose al 200% Vincenzo Nibali bajando con todos los riesgos del mundo y aquí el grupo que está por detrás de Rigoberto Urán y de Alejandro Valverde últimos 400 metros para Reyn Taramae que toca la gloria el estonio del equipo Katusha ganador de la etapa en la vuelta en 2011 se va a estrenar en el giro Reyn Taramae últimos 300 metros victoria para el equipo Katusha victoria para Reyn Taramae y por detrás vamos a ver quién se acaba llevando el gran premio Carlos está roto está también bien reventado Carlos Astre yo estoy ya que no aguanto más aquí en la silla es impresionante que etapa más golita hemos vivido y que vamos estamos viendo una bajada impresionante con muchísimo riesgo pero también al mismo tiempo con muchísima seguridad porque hay muchísimas cosas en juego bueno y cómo pasa a Giovanni Visconti Vincenzo Nibali Reyn Taramae que mira hacia atrás y va a alzar los brazos últimos 50 metros la victoria conjuntamente con la de la vuelta a España la más importante en la carrera de este estonio ahora en las filas del equipo a Katusha 4 horas 22 minutos encima de la bici aplausos para Reyn Taramae qué etapa ha ganado cómo ha sido ha sabido subir a su ritmo cómo ha podido aguantar esos envites que han hecho los otros corredores y le han vuelto a jugar le han vuelto a pasar una mala jugada a una Tapuma que estaba realmente fuerte hoy una vez más muy cerquita darle una Tapuma y el ritmo el ritmo endiablado altísimo de Vincenzo Aníbali el grupo de Bob Jungels y de Steven Kreuzbich aquí con Alejandro Valverde que se ha quedado con su compañero también buena colaboración por parte del equipo Movistar y el que cierre es Rigoberto Urán aquí cerrando Miquel Scarponi y está en el canger aquí llega ya Darwin a Tapuma una vez más segundo una vez más segundo el colombiano del equipo BMC se le ha vuelto a escapar por los pelos pero bueno ha demostrado que está a un altísimo nivel en un giro de Italia que bueno pues que la ha hecho de nuevo salir y ser visible porque muchas veces es muy complicado hace las cosas lo mejor que sabes y lo mejor que puedes y muchas veces pues no termina de brillar yo creo que el independiente que no haya conseguido esa victoria de etapa ha brillado con luz propia al igual que el americano Joey Dombrowski que completa el podio aquí en Santana de Binadio excepcional a 1'17 y Nibali aquí que tira en solitario aquí como pueden ver por delante el equipo Ethics trabajando con Bob Jungels con Rafael Maica y con Steven Kreuzbich se está acercando evidentemente a la meta Vincenzo Nibali a 1'34 desde que ha cruzado la meta reinta la MAE y veíamos a Chávez como está pasando la dificultad con ese ritmo que estaba poniendo Brambilla en beneficio de Bob Jungels y Kreuzbich que estaba ahí agarradito a la rueda que buen trabajo también en esta parte inicial de este último puerto el de Visconti en favor de Alejandro Valverde que es importantísimo el hecho de mandar gente por delante como se está quedando ya cortado tan el canger aquí Nibali acompañado por los tifos italianos levantándose de la bici atención a lo público que puede acabar pasándole una mala jugada a Vincenzo Nibali sufriendo Esteban Chávez al igual que Steven Kreuzbich al igual que Rafael Maica al igual que el corredor del equipo Ethics el Quick Step Gianluca Vambrilla sabe que lo tiene ante sí sabe que tiene su segundo Giro Italia en el bolsillo vamos a ver si mantiene el ritmo Vincenzo Nibali y si Alejandro se coloca en plazas de podio 1400 metros para el tiburón y los tifos italianos se vuelven locos aquí ayer vimos una carrera muy limpia con la gente respetando muchísimos los corredores y hoy se están volviendo locos de nuevos algunos de ellos recuerden 44 segundos el tiempo que recuperar de Nibali por parte de Esteban Chávez sufriendo Bob Jungels ahí tira el colombiano es la única salida la única puerta de escape que tiene tiene que morir o morir no le queda otra salida y Vincenzo Nibali que está de nuevo compitiendo al más alto nivel así es está volando está dando todo lo que tiene es sabedor que ya estos 1100 1200 metros que le quedan para terminar la etapa tiene que entregar hasta el último gramo de fuerza que le quedan y sobre todo luchar hasta el final para conseguir esa victoria en el Giro de Italia que se le presentaba realmente complicado con todas esas sensaciones y con esa mochila que ha ido cargando durante muchísimos días como sufre como sufre y el público muy peligroso esa actitud de buena parte del público Chávez Kreuzbich Maika aquí cerrando ya zona vallada para Vincenzo Nibali un poquito más de tranquilidad para el italiano que está ahí buscando oxígeno ahí aparece yo creo que viene Valverde y Rigoberto Oran que buen trabajo aplausos para el murciano fenomenal etapón del murciano fenomenal Alejandro Valverde se está acercando poquito a poco Alejandro tiene esa punta velocidad ahora gracias al trabajo también que lo ha hecho Visconti en estos primeros en este kilómetro y medio no inicial hasta esta parte final y para quitarse el sombrero de nuevo con Alejandro luchando hasta el último momento haciéndonos vibrar y sobre todo metiéndose en plazas de pódium en esta bonita bonita etapa sí porque Carlos Kreuzbich en un plano anterior veían como perdía el contacto incluso físico y visual con Johan Esteban Chávez aquí lo pueden ver con Gianluca Vambrila y con Bob Jung el Semá ahí por delante en los poquitos metros Johan Esteban Chávez sufriendo los grandes del equipo el otro en el es Jumbo Nibali con ese viento aquí en la parte final del recorrido Alejandro que se exprime ya cerquita de la meta el murciano venga Alejandro que estamos arriba ya que nos queda muy poquito para terminar esta subida esta subida y esta etapa tan 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 comprometida para todos qué buen final eh podio en la vuelta podio en el Tour y por qué no en su debut puede acabar siendo podio en el Giro de Italia esperemos acontecimientos Nibali que está ya cerquita de la línea de meta le deben de quedar muy poquitos metros al italiano hace ya 5 que cruzó la meta el estonio Reintar Amae y el dorsal 11 que ve como por detrás vienen como un tiro Rigoberto Orán y Alejandro Valverde aquí en unos metros se suaviza un poquito la carrera y vemos aquí cada vez que hacen un cambio de ritmo Chávez está defendiendo también con toda su energía con toda su fuerza y está haciendo realmente una etapa muy 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 bonita Nibali a 44 segundos Kreuzbich tercero de momento a 1'05 y Valverde cuarto en la general a 1'48 43 segundos laderían la plaza de podio de Alejandro Verde sobre Steven Kreuzbich 43 segundos esa referencia inmediata de Valverde sobre el holandés Steven Kreuzbich Nibali últimos giros para él 500 metros son 300 metros de diferencia lo que hay entre Vincenzo Nibali y Namalia Rosa Rafael Maika el polaco por delante de ese grupo de 5 corredores en el que está también Miquel Scarponi Nibali ya comiéndose los metros rápidamente recuerden victoria para Reint Aramae y Nibali que va a estar entre los mejores y a cámaras de fijas de meta arranca Nibali último esfuerzo no le queda otra arranca Nibali arranca Nibali dos curvas más y va a pasar bajo la pancarta de meta vamos a ver el tiempo que le mete a Johan Esteban Chávez 150 metros no se acaba nunca este alto de tercera de Santana de Binadio 125 110 metros para Nibali que va a aguardar quizás en la espera más nerviosa de toda su carrera deportiva aplauso para Nibali para todo el mundo el tiempo de Nibali va a entrar exactamente a 6'43 a 6'43 de Reint Aramae llega Valverde Rigoberto Urán Valverde va a entrar exactamente a 13 segundos a 13 segundos entra Alejandro Valverde ahí está Alexander Binoculo felicitando a Vincenzo Nibali Kroesvig muerto Chávez muerto Skarpuni que hace lo que tiene que hacer aguantar la rueda del holandés y del colombiano les quedan todavía muchos metros Carlos 400 metros Nibali aguanta Nibali aguanta es ya virtual Maglia Rosa Vincenzo Nibali virtual Maglia Rosa Bob Jungels con Rafael Maica Bob Jungels con Rafael Maica lo sigue el desencruzar la meta a 13 cruzó la meta Alejandro Valverde que está ya cerquita cerquita Carlos el chilo está sentenciado el chilo está sentenciado y chapota de por Visconti de tapón y ayuda final realmente muy buena en favor de Alejandro Valverde Bob Jungels tremendo Rafael Maica Gianluca Vambrilla a continuación Steven Kroesvig que viene acto seguido y Valverde que está muy cerquita del podio lo está tocando Carlos lo está tocando llega Kroesvig que va a entrar exactamente a 8 minutos y vamos a ver si lo vemos nos quedamos sin perder evidentemente pierde el giro pierde el giro lo celebra Miquel Scarpone pierde el giro Johan Esteban Chávez Nibali con Binokurov y con el staff técnico del equipo Astana cumple el sueño cae a muchas bocas y gana su segundo giro de Italia Carlos etapa de ensueño vamos a esperar al día de mañana porque sorpresas nos está dando muchísimas este giro de Italia es cierto que lo de hoy ha sido para quitarse el sombrero con Vincenzo Nibali cómo se ha recuperado en estas dos últimas etapas y sobre todo Alejandro va a ver de cómo él iba a abrazar ahí y enhorabuena Alejandro por ese etapón por de nuevo luchar y meterse en el podio de una grande se lo ha merecido Alejandro se lo ha merecido al igual que Vincenzo Nibali campeón aquí cuatro grandes para el tiburón cuatro grandes se dice rápido y pronto iba al verde campeón de la vuelta tercero en el tour y también podio en el giro así es así es el giro de Italia esto es lo que nos ha dado la etapa y la verdad es que ha sido un día impresionante en el que bueno pues hemos visto los corredores que han llegado realmente fuerte a esta parte final y como nos han hecho vibrar hasta el último metro al igual que Reintalamae con Joe Dombrowski evidentemente vamos a esperar a que se confirme de forma oficial la clasificación general pero Valverde ha dado ese paso hacia adelante para implicarse en el podio del giro de Italia con además un buen margen en esa plaza del podio Alejandro Valverde la victoria repetida de Reintalamae y Nibali que acaba ganando su segundo giro después del conquistado en el año 2013 como ha volteado la carrera el equipo Astanae como ha volteado la carrera del equipo Movistar Team vamos a rápidamente al podio para festejar este tapón con Valverde en el podio y con Nibali en la primera plaza del giro 2016 estamos ya expectantes para que nos confirmen oficialmente como queda la general a Chávez se le ha escapado y esa imagen de Scarponi al cruzar la meta elevando el puño de la mano derecha festejando su etapón y el etapón de este hombre de Vincenzo Nibali Valverde tercero 1-17 Chávez segundo 52 Valverde que repite gesta y que en su debut en el giro es tercero perfecto Valverde que ha estado con los mejores durante todo el giro de Italia Carlos se puede sentir muy muy satisfecho porque ha conseguido los dos objetivos con los que los dos objetivos que se marcaba al inicio del giro de Italia conseguir esa victoria de etapa que la consiguió y estar en el podio que lo ha conseguido la verdad es que enhorabuena a él a todo su equipo porque hoy también han hecho una etapa realmente bonita han hecho la etapa dura complicada no han dado tregua absolutamente a nadie y Alejandro ha sido capaz de subir esos por encima de esos 2000 metros que nos generaban dudas y que nos tenían preocupados sobre todo por esa dificultad que él comentaba en estos días de atrás y que recuperación increíble de Vincenzo Aníbali lo decíamos en la previa ha sido protagonista de muchas recuperaciones pero como la de hoy Carlos difícil de verla vamos a escuchar a otro gran protagonista al estonio Reyn Taramae You witnessed a very frightening crash by your team leader and today you've taken what I would imagine is the best win of your career you've been through the mill emotionally how do you feel now? Yes at first I don't know if it's the best win I win also stage in Vuelta but dream comes true win stage here in Giro actually it was my personal target but yes after yesterday when Zaka and Nick crashed I really scared for him because I saw it this crash he was in my feel it's happening 70-80 K per hour and I really scared that maybe he lose his life or something I'm turning around I'm going to see him and then I see that he sits down I realized that he survived and actually for morale was very hard yesterday to continue this race and but today morning I don't know I don't feel really good I don't I catched this breakaway very very late top of the last climb and I was really in the difficult but in the second climb the Golden Bonnet feel also very hard but once we crossed always 2000 metres I felt so good also yesterday same and today I stayed here in training camp three times in Isola 2000 and I said if I survived arrive in the front 2000 metres nobody can beat me and I know also the reason why I was so good I stayed six weeks in altitude training camp so I can take Colombia passport maybe Rome wonderful many many congratulations and thanks for one of the best answers of my interviews of the whole Giro well done thank you well a long speed he has compared the victory here in the Giro with the he got in the round a stage in which he has remembered of Ilur Sakarin he saw fall he was very close of the Russian he was going to almost 80 km per hour even he suffered because Sakarin could end losing his life Carlos he said Reign Talamae in a tramo of that it is that when you see in direct much more I think that it was a very complicated like he said yesterday for the team and today he asked if he was his best victory he asked the victory that he got in the Spain and he said that it was really hard for everyone that this morning was the best sensations but he got to get time he got to get into the race and he got to get to the time he got to the the Bonnet he got very good he got to the train in altitude six weeks that he got to get the passaporte colombiano he got to the and he got to this triun he got to Dos victorias en grandes en la vuelta y en el giro. Imágenes de este tapón y tapón que hemos visto entre Guilestre y Santana Divinadio de 134 kilómetros. Nibali va a ganar, si no lo impide nadie, el giro por 52 segundos. Valverde, tercero a 1'17, Chávez segundo. Cuarto, Kreisvik a 1'50. Quinto, Maika a 4'37. Y sexto, el luxemburgués Bob Jungels a 8'31. Bueno, Rigoberto Urán, séptimo en la clasificación general. Y yo no sé, Carlos, con qué etapa quedarnos de este giro. Veinte disputadas, pero ha sido un giro maravilloso. Yo me quedo con todas, Amad. Me quedo con todas porque en todas nos han dado la oportunidad a los dos de vibrar. Nos han dado la oportunidad de poder comentar cosas realmente bonitas sobre el ciclismo. Y al final yo creo que los corredores españoles me quedo con esa sensación de que han luchado cada día. Se han conseguido dos victorias de etapa realmente importantes. Los corredores españoles han estado prácticamente en todas las escapadas de este giro de Italia. Y han hecho movimientos estratégicos muy importantes que les han ayudado a posicionarse. Sobre todo en el caso de Alejandro Valverde. Lo más alto casi de este podio en esa tercera posición, en un podio de una vuelta grande. Y yo creo que, bueno, al final es un cúmulo de cosas que nos han hecho vibrar y que nos tenemos que sentir muy satisfechos de su actitud. Mañana, último capítulo, insistimos, último capítulo. La vigésimo primera y última etapa entre Cuneo y Torino de una estrella ávila abierta claramente para los spinters. Rein Talamay que coronó en primer lugar los dos altos finales de montaña. Con Nibali que fue abriendo hueco en detrimento de Johan Esteban Chávez. Y también al margen de que Kreuzbich haya sido cuarto a 1'50, también nos arrodillamos y le rendimos pleitesía al holandés del equipo. Loto en el yumbo que no ha decidido por esa caída, Carlos. Lo tenía muy bien encarrilado todo. Así es. La verdad es que en un segundo te cambia la trascendencia de lo que tú podías esperar. Pero, como tú dices, nos quitamos el sombrero con él. Él ha sabido superar ese momento difícil. Hoy ha estado con los mejores, tocado psicológicamente y físicamente. Y eso es significativo de que en un futuro próximo, sin ir mucho más lejos, en la próxima vuelta en la que participe, será un corredor a tener muy, muy en cuenta desde el inicio de la carrera. Y esa imagen, con un alto grado de porcentaje en cuanto al éxito final de la mano de Miquel Scarponi, al festejar, entrando casi, casi pegadito a Johan Esteban Chávez, festejando el segundo giro de Italia de Vincenzo Nibali. Nibali, Chávez, Valverde tercero, Kreuzberg, Maika, Jungels, Urán, Amador, Atapuma y Sitchu. Así quedan las diez primeras plazas en la clasificación general. La veteranía y la experiencia ha ganado en este giro a la juventud, ¿no? Sí, señor. Chávez, la verdad es que le hemos visto sufrir durante toda la etapa. Ayer le vimos pasar momentos complicados en esa parte final. Pero tiene que estar feliz porque ha conseguido brillar en la tercera semana. Ha conseguido una victoria de etapa en un giro de Italia. Ha vestido la mal y a rosa. Y sobre todo va a terminar segundo en una clasificación general que para él creo que es el balance más importante. Todos soñamos con ganar, pero ganar a un Vincenzo Nibali, ganar a un Alejandro Valverde, ganar a corredores de este talante, con esta experiencia y sobre todo con el palmarés que les acompaña, es realmente difícil. Nibali festejando ese abrazo un tanto frío con Alexander Ibnokurov, uno de los patrones del equipo kazajo Astana, equipo de Mera Reintaramae, que al lado de esas seis semanas de concentración en altitud, y que le han servido muy bien, muy bien para encarar esta parte final. Ha dicho que ha sufrido en la primera parte, que ha llegado tarde a la fuga buena del día, pero que en cualquier caso, en cuanto se ha colocado sobre los 2.000 metros de altitud, ha demostrado que es de los mejores. Escalando, buenas piernas, y lo siguiente que va a hacer es pedir el pasaporte colombiano. Sí, así es, veíamos a Tanel como ha venido a abrazar y a felicitar. Se alegra, son compatriotas y, bueno, pues han compartido muchos kilómetros y comparten, me imagino que muchos entrenamientos también, y eso pues hace que tengan una gran relación y que, bueno, pues que te alegres por un compañero. Y sobre todo una victoria tan complicada, tan dura como ha sido esta, que recordamos, como él ha dicho, que ha sido de los últimos corredores en llegar a esa escapada cuando se ha salido a 1.000 por hora. Estos tres puertos de primera, el Col de Vars, el Col de Labonet y el Col de La Lombarda, y el susto final con esta abstención a Santana Divinadio, de tercera categoría. Dos puertos, el del Col de Labonet de más de 20 kilómetros y el Col de La Lombarda de casi 20 kilómetros de longitud de recorrido. Ya pendientes de ver, por fin, a Reyn Taramay y escuchar, esperemos que a Vincenzo Aníbali, y, ¿por qué no?, a Alejandro Valverde. Defendiendo los colores, como cantan el megáfone del equipo Katusha, el estonio Reyn Taramay. Dúo décima victoria como ciclista profesional. victorias en la Vuelta a España, victorias en la Vuelta a Murcia, victorias en la Vuelta a Burgos. La última la consiguió el año pasado en la Vuelta a Noruega, y se reencuentra con el triunfo con motivo de esta vigésima etapa del Giro. 29 años, Reyn Taramay, tiene un año más firmado con el equipo Katusha. Segunda temporada, el año que viene, esta es la primera, viene del equipo Astana. Lo recordarán Reyn Taramay ante Scoffidís durante muchos años, un año en Astana y dos años de contrato con el equipo Katusha. 52 segundos sobre un de nuevo derrotado Darwin Ata Puma, y la tercera plaza para el americano del equipo Cannondale, Josep Lloidombrowski a 1'17". ¿Cuánto ha sufrido este corredor para ganar la etapa? 8. Y qué alegría se tiene cuando uno se esfuerza, cuando uno se exprime al máximo, sobre todo para irte con la satisfacción de que ha dado todo lo que tenías, para conseguir tu objetivo. Hay veces que se consiguen, hay veces que no los consiguen, ¿no? Pero al final te sientes satisfecho de que te has entregado al 100% y de que por lo menos te sientes a gusto contigo mismo, que es lo más importante en esta vida. Y vemos cómo siguen llegando corredores a línea de meta, que va a ser un atípico, Rosario, a la velocidad que se ha ido, a la media que se ha terminado, pues ese porcentaje que aplicaban hoy según la velocidad media, pues va a ser muy, muy importante, porque todos los corredores que terminen la etapa de hoy quieren estar mañana en Twin. Efectivamente, en esa vigésima primera etapa, 163 kilómetros de Cuneo a Turín, sin ningún puerto de montaña puntuable. Aquí nos dan la buena cuenta de los tiempos en meta. Miquel Nieve, en todo cuarto, a 4.12, pendientes de que nos den ya el recuento global de cómo queda la montaña en este Giro de Italia 2016, ya que nos hemos quedado sin saber cómo han pasado, pero en cualquier caso, lo más lógico es que acabe ganando Miquel Nieve la montaña. Terminando cuarto en la etapa, sin ningún problema. La verdad es que no le hemos podido ver, sobre todo, la llegada de los diferentes corredores por la batalla que había por la clasificación general, pero terminando cuarto, Miquel, no tenemos ningún problema. Vincenzo Nivali ha hecho lo que mucha gente decía que era un auténtico imposible. El campeón de Italia, que ayer a estas horas soñaba con acabar de sentenciar la carrera, pero es que hace 48 horas estaba en una situación muy complicada en la general. La verdad es que un contraste de sentimientos, de sensaciones que ha sufrido a lo largo de toda la carrera y hay pocas personas en este mundo que tienen la capacidad de reponerse ante ellas con relativa rapidez. ¡Vincenzo Nivali! Grite Ligo aquí en Santana Divinadio, con ese club de fans, con gran parte del núcleo del equipo Astana. Chávez a 52 segundos, Valverde tercero a 1'17". Ves a la maglia rosa y mañana esa foto para la historia. Nivali, Chávez y Alejandro Valverde. Alejandro que ha estado imponente, ha estado majestuoso, ha estado demostrando que su recuperación ha ido por buen camino y hoy en esta etapa con tres puertos, con cuatro puertos a más de 2.000 metros, ha demostrado que está a la altura siempre, siempre, siempre. Están plantados besos el hombrecito que se ha quedado tan a gusto. Una buena recompensa también, Carlos. Así es, ¿no? Yo creo que no te importa quién te besa en el día de hoy. Va a festejarlo en este fin de fiesta. Enormemente feliz Vincenzo Nivali. Astana, ganador de etapa en Rizul, hoy Maglia rosa. Se quedó a 44 segundos y hoy ha atacado en la parte más dura del recorrido, en el último tercio de Ascensión. Y va a festejarlo con todo el mundo, con Scarponi, con Fusglank, con Capecchi, con Kanger, con Kauzatayev, con Malacarne y con Andrei Zeitz. Abandonó la carrera Valerio Agnoli. Ahí le ha dado la botella para que se pongan más contentos los del club de fans. Exacto. No necesitan mucha más alegría, pero la van a llevar doble hoy. Bueno, etapa, etapa de muchísimo nivel, con muchísima emoción. Vincenzo, 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 grita la mala punta humana, besando la Maglia rosa. Cuarta grande para Vincenzo Nivali. Una vuelta, un tour y dos giros. Reusbik, cuarto, Maika quinto, Jung el sexto, Rigoberto Brán el séptimo, Andrei Amador el octavo, Darío Natapuma el noveno y Castatizio el síu décimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está sucediendo en tu cabeza? Vincenzo Nivali. Buenas tardes. Vincenzo Nivali. Vincenzo Nivali. Buenas tardes. Bueno, ha empezado diciendo que hoy ha sido un día fantástico. Gracias a Astana, gracias a Tanel Kange que se metió en la fuga, gracias al equipo fenomenal, Carlos, a Fultland, a Scarponi, a todo el mundo. Así es, yo creo que él decía que lo han conseguido todos juntos y no tenía miedo ni a perder ni a ganar. Es una pequeña cosa, es solo una bicicleta de bicicleta. He intentado, he hecho lo mejor, el equipo ha hecho lo mejor, y si tres años atrás iba a ir al Giro d'Italia, no puedo creerlo. Así que ahora estoy aquí, estoy contento, he hecho lo mejor, he intentado y este es el principio. Nunca hiciste excusas, no es alguien que hace eso. Pero, you sounded as though you were a bit ill in yesterday's press conference. How are you in terms of your health? I'm OK. I don't have excuse. I don't have the leg. It's normal, you know? You need to do it like this, straight. Yeah, everyone is a little bit sick, but it's one race for 80 hours, 3,000 kilometres, it's no excuse. It's simple, it's no legs. And as far as you're concerned, this is not the end of something, this is the beginning. It's true, it's the beginning and for sure, better things come. Esteban, you're wonderful, thank you very much. Thank you very much for everyone. It's a challenging point. You're not going to have a big deal. It's a short career, it's a competition, that the team has been great. And that three years, he dreamt of sitting here in the playing field. It's a short career, Carlos. So, it's a short career for the sport. It's a short career a bit, you know? It's a short career a bit, but he won't have any excuses, but no excuses. He's never been mad. y se sentía feliz. Carlos, Miquel Nieve, le roba la cartera a Damiano Cúnego, sonríe Miquel Nieve, dos objetivos extraordinarios, victoria de etapa y Maglia Azurra para el torredor del equipo Sky, ¿qué más pedirle? Pues yo creo que un poquito más, con esa victoria de etapa y esta Maglia que va a aportar el día de mañana y va a subirse a lo más alto de Turín con ella, yo creo que felicitarle y enhorabuena a todos porque ha sido realmente apasionante el poder narrar sus hazañas. Hazañas de Miquel Nieve, de Alejandro Baverde, de los 16 españoles que arrancaron este Giro de Italia 2016, mañana el pelotón viaja de Santana Divinadio, Miquel Nieve con esos 18 puntos más que Damiano Cúnego, Atapuma tercero, Denis cuarto y Giovanni Visconti, quinto con 77 puntos, turno para Bob Jungels. ¡Fantastic stage, you do really get better and better in these three-week tours and you demonstrated that again in a very, very difficult mountain stage. Yeah, it's been a really, really hard stage with an uphill start, lots of attacks and then, yeah, well, finally, finally there was a break gone and it was some kind of poker game. You could see that in between the leading teams, but I think it's been really on the stage. We saw that in the end, Astana, they did a really fantastic job on that. When Nibali went, did you think, yeah, he's got this and poor old Chávez is going to lose? I mean, the thing is, I knew he would go because it was always one-way tailwind, one-way headwind. So, and I could see that he grabbed his handlebar down and then there was the corner coming to go into the tailwind. So, I knew he was going and, yeah, the other guys, they tried to follow him and I know if I do a kind of, kind of an acceleration like that, I will be, I would probably still be there. But, no, I just keep going in my rhythm and then I, yeah, I called the other guys back. Most of them just lost some time to run, but I mean, in the end, I'm super happy with my performance, with my, I would say, a steady Giro. A steady Giro, indeed. You ride a great race. You talk a good race, too. Bob Jungels, thank you very much. Thank you. Una dura etapa, con muchos ataques, con una fuga al final. Ha sido, ha dicho, entre los equipos de los candidatos a la victoria, casi un juego de póker, un juego de cartas. Así ha sido, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos vivido y, bueno, reconocía el gran trabajo que ha hecho el equipo Astán en esa parte final. Ha sido un trabajo excelente que le ha, pues, brindado esa capacidad de poder brillar con luz propia a Vincenzo Nibali y, sobre todo, pues, comentaba esa parte final en la que el viento hacía presencia de cara, o sea, de culo, costado, cara, costado, en la que había corredores que hacían esos cambios de ritmo. A él le costaba más. Ha tratado de ir a su ritmo. Está feliz de su comportamiento y, sobre todo, de la mejora que ha tenido a lo largo de todos estos días. Con ese ritmo que ha conseguido que sea bastante regular, Bob Jungels, que a sus 23 años se va a vestir mañana. Está Maglia Blanca como mejor joven, con casi media hora sobre Sebastián Henao, el colombiano del equipo Sky. Mañana, Carlos, último capítulo, vigésimo primera etapa. Escuchemos a Miquel Nieve. Miquel Nieve. ¡Gracias por la entrevista, Miguel! ¡Gracias por la entrevista! Con el mejor día para vestirlo, súper feliz por vestir esta maglia zurra mañana en Milán, que él ayer se percató de que era esa opción clara de conseguir y que salió hoy con ese claro objetivo de intentar arrebatársela a Damiano Cúnigo. Ahí queda todo explicado, lo hemos visto, lo hemos vivido y felicidades porque lo ha conseguido. Mañana, Carlos, último capítulo, se nos acaba el giro, se nos va el giro, Cúnio-Turín, 163 kilómetros, sin ningún puerto de montaña. Mañana turno para los sprints, Carlos. Así es, hasta mañana. Un placer. Igualmente, Matt. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.